Buenas tardes, familia. Estamos aquí, un nuevo vídeo, ya sabéis, grandes referentes de la lucha. Hoy es un vídeo muy especial para mí, la verdad. Ya llevamos, creo que está en la número 80 de entrevistas a grandes personas que han dado todo por el arte, un arte noble del combate aquí. Y la verdad que tengo muy buena ilusión por esta entrevista porque para la gente que no lo conozca posiblemente sea de las personas más conocidas al norte y al sur del Mediterráneo. Ha peleado toda su vida, lleva prácticamente 20 años dedicándose a esto y dejó un trabajo fijo por montar su propio negocio y montar su propia escuela. Yo lo conozco en 2011, que fue la primera persona que me puso unos guantes en la mano, por eso es donde tengo tanto cariño. Intento enseñarme lo mejor que pudo, yo no fui buen alumno, pero intenté hacer lo mejor posible por mí y la verdad que es muy grato para mí tener esta entrevista. Para muchos, Alejandro Bonilla, para el resto del mundo, El Chicho, un placer tenerte por aquí. Igualmente, igualmente. Mara obra de verte, Chicho. ¿Cómo estás? ¿Cómo están estas preciosas tardes del lunes? Bien, bien, ahí vamos, bien. Ya te digo, te veo más joven y más delgado que la última vez que te vi, la verdad. Vamos, estamos intentando volver a pelear una vez más en boxeo, en boxeo profesional, entonces poquito a poco a ver si cogemos la forma. Sí, te he visto retomando, te he visto retomando ahí poquito a poco. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Un león siempre ha sido un león, ya lo sabes. Como lo hago con todo el mundo, ¿vale, Chicho? Me gusta empezar desde el principio, ¿vale? Sí. Porque me enseñaste en aquella época 2011, aquel cuarto lleno de cristales, ¿te acuerdas? Al fondo. Lleve. Ha llovido un poco. Pero, ¿cómo? En dos metros cuadrados que entrenábamos, ¿eh? Ya éramos 30, ¿eh? Lleve. Pero también, esto nunca he llegado a saberlo. ¿Quién te enseñó a ti? Pues claro, estamos hablando hace por lo menos, ¿cuántos? ¿20 años? Pues, es que, mira, aquí en Belén ya cada uno lo que cuenta, ¿sabes? Pero la realidad es que yo he tenido muchísimos entrenadores. He pasado por muchas escuelas y varios entrenadores. Empecé haciendo karate, como la mayoría de los luchadores. Empecé con el karate, al cual iba los viernes, nada más que era cuando había un combate. Y mi madre me quitó, en paz descansa. Y después, pues, ya empecé con el fútbol. Bon, bon, bon. Y en el 95, 94, no sé. Por ahí, por ahí. O menos, es cuando ya empecé con el kickboxing. Y con Abdecelad. Se llamaba reentrador. El entrador se llamaba Abdecelad. Si no me equivoco, ahora está por Marberga. Ese, ese, creo que es guardaespaldas, creo. No sé ahora mismo mucho de él. Fue entrenado con Benaiza, con Nordin. Nordin, que está ahora en Francia. Ha sido más que un entrenador, como un hermano. Después he estado en pasear boxeo, con Mohamed Chino, Mohamed Amishai. Dos personas muy queridas por mí. Ambos han fallecido. Después he estado con... Con Asis Kayate entrenado. Con Mustafa de Kimura entrenado. Pero también con Mohamed Dídenador. Respecto al kickboxing, con el que más tiempo ha entrenado, ha sido otra persona que también ha fallecido. Que ha sido Hadare. Un hombre mayor llamado Hadare. He estado muchos años entrenando con él. Y después he estado, pues, seis meses con uno. Cinco meses con otro. Un año con uno. Pero con los que más tiempo he estado, han fallecido los pobres. Que en paz descansen. Son los que más... Es que Melilla, digamos, a ser tan reducida, encontrar, digamos, ese club de la lucha, por así decirlo, encontrar a alguien autóctono que se mantuviera, que tuviera su escuela, que tal, era complicado. Hasta que no llegaste tú, prácticamente, tú y Leiva, que son los más pioneros a día de hoy en Melilla. No había nadie... Y a día de hoy, porque estoy a mi escuela, está la de Leiva, que está junto con Asís Kayati. Y después está Matú. ¿Sabes? Y sin olvidar a mi compañero de viaje durante todo esto. Aunque él no esté entrenando, que es Rachi. Conocido como Rachi Kungfu. Ha sido mi... Mi mano derecha. Y después muchos, muchos, muchos jóvenes que han dejado de entrenar por varios motivos que han sido muy buenos. Miru, Sammy... Te puedo decir, vamos... Te puedo dar 50 nombres. Tenías una cantera muy buena en aquella época. Te puedo dar 50 nombres. ¿Sabes? Pero... A día de hoy, somos los tres que, más o menos, los que tenemos gimnasio... Bueno, no, perdón. Ahora me ha abierto un gimnasio nuevo que se llama Spartan, que está Jorge y... Jorge Asensi, que también ha hecho boxeo, y Zuliman, Zuli. Y... Porque... En mi época, yo entrenaba solo. Es que era y cuatro. Es que era y cuatro. Claro. Tú lo has visto con tus ojos. Me preparaba solo para las peleas. Era y ustedes, incluyéndote a ti, los que me ayudaban y los sparring para ir a pelear afuera. Y ni más ni menos. Las cosas como son. Es que era que... Porque ahora sí es verdad que se ha consolidado más. Tú tienes tu escuela. Digamos que esto... Mucha gente no lo sabe, pero tú dejaste un trabajo fijo. Sí. Te metiste en una nave, la acondicionaste se entera, que la antigua nave donde impartías tus clases en un rincón, la acondicionaste se entera para dedicarte a eso. Digamos que hasta que aparecéis vosotros y digamos, formate y escuela, que luego vino la federación, que luego hablaremos de eso y demás, estamos hablando que a finales del 90, primero de 2000 y todo eso, es que erís cuatro. Si tú tenías... Muchas veces tenías que pagar a la gente de Marruecos para ponerte las manos. Claro. Vamos hablando aquí... Yo muchas veces tenía que salir a Marruecos y prepararme ahí, las peleas. Después me he pegado con los mejores marroquíes, con los mejores mi peso he peleado con ellos. ¿Sabes? Independientemente del resultado, porque ya saben lo que pasa, pero... Hablaremos de eso. ¿Sabes? Quiero hablar sobre todo de esa época, ¿vale? La vieja escuela, ¿vale? Todo lo que... Porque vosotros habéis marcado, yo siempre he dicho que vosotros siempre habéis marcado los cimientos de lo que el deporte de contacto sea día de hoy. ¿Vale? Los errores que se cometían antes se intentan evitar que se cometen hoy en día. Los luchadores de antes son los entrenadores de hoy y evitan que todos esos errores se cometan, ¿no? Eso es. Hablamos de que yo... Yo, por ejemplo, en mi escuela intento que los errores que he cometido yo en mi carrera, por ejemplo, que mis alumnos, mis peleadores no los cometan. El tema del peso, el tema de los entrenos, el tema de que he peleado y ahora me pego dos semanas sin entrenar, ¿sabes? Todas esas cosas a mis luchadores se las intento inculcárselas. ¿Sabes? Para que no cometan los mismos errores que yo. Para que aprovechen todo al máximo. Es que las cosas que se hacían antes que eran complicadas y, digamos, pesos pastados, unas cosas que no eran que no deberían... ¿Qué pasa? Antes... Ahora mismo... Ahora mismo... Yo qué sé. Ahora está más regular. Está más regular. Claro. Siguen haciendo cosillas raras, sobre todo si peleas fuera de casa, que te vas a Rumanía, esas cosillas, que bueno, te puede pillar un poquito. Antiguamente tú no veías una bolsa de 2.000 euros, vamos, ni... Ni por el título. En la tele. En la tele. Sí, pero bueno. Ahora hablamos de todo eso porque hay mucho material, ¿vale? Porque llevas toda la vida. Sí, sí, sí. Llevas 20 años con esto y la verdad que tenemos mucho de qué hablar. Sí. Estamos en aquella época. A mediados de los 90, primero de los 2000, ¿vale? ¿Cómo fue tu primer combate? Eso me interesa saberlo. Tu primer combate, la primera vez que te subiste con los guantes sin protección, ¿cómo fue? La primera vez que peleé fue en Marruecos. ¿Y qué tal? Esa sensación cuando te subiste por primera vez. Pues yo llegué a Marruecos, me dijeron, mira, que una velada así, normalista, ta, 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 y cuando me subí a Rhin, pues fue con el entrenador este que te dije, Hadare, y él era un... No es que lo hiciese con mala idea ni engañante, porque la verdad es que era una grandísima persona, sinceramente, era una grandísima persona. Cuando íbamos a entrenar a su gimnasio en nador, él daba clase aquí en el Kimura, después nador, y cuando íbamos a entrenar en nador, después de entrenar, nos tenía su mujer comida increíble, él era un hombre increíble. Y yo la primera pelea fue ahí en Marruecos, lo hice con él. Y fue directamente sin tibiales y nada. Sube de la red, el colega era campeón de Marruecos, fue en Thais y tira por delante. ¿Cómo fue esa sensación? Porque estamos hablando de la primera vez que te sube, ya sin tibiales, sin protección y sin nada. ¿Cuáles fueron las sensaciones que te pasaron? ¿Qué te pasó por la vez? Pues la verdad es que te emocionan. ¿Sabes? Ahí va uno te emociona. Te cagas, te cagas porque te asustas y te emocionan las dos cosas, ambas cosas. Hablando mal y pronto, ¿sabes? ¿Y cómo fue el resultado? ¿Te acuerdas? Ahí, si no me equivoco, nos dieron nulo. Nos dieron nulo. El chaval era muy bueno, muy, muy bueno. Se llamaba Ashraf. Ashraf creo que se llamaba. Y era muy, muy, muy bueno. Después, es que... Si nos ponemos a retomar combate por combate, nos podemos pegar aquí toda la tarde. Y después, antes de una cosa, yo me pegaba, me pegaba, yo qué sé, pasé a sparring, no sé si sabes dónde está Lucema, cogíamos, cogíamos el taxi en Melilla, con Rachi, Samir, Ashiflecha, Samitelbo, y llegábamos, era con Jadares, íbamos a un gimnasio de Lucema que tenía muy, muy, muy buenos peleadores, ahí era sparring, de sparring, nada. Ahí era sparring, nada. Eso era un combate, vamos, eso era más que un combate. De verdad. Es la época oscura de los deportes de contacto, cuando se juntaban con otros. Los interclus no era el interclus, era prácticamente, digamos, que va a ser el combate. Vamos, a mí me sacaron una, a mí me sacaron una muela de un high kick, vamos. Eso lo recuerdo como si fuera así. Tenía una muela, el chaval me hizo, que fue el mismo, mira, que fue el mismo chaval con el que me enfrenté después, en la velada. Me pegó un high kick y me sacó una muela, que la muela, una muela que tenía picada, me hizo un favor, ¿sabes? La verdad. Estamos en aquella época, estás, digamos, prácticamente en España y Marruecos intentando prepararte, entrenas en Marruecos, peleas en Marruecos, peleas en España. En aquella época, digamos, tu combate, ¿cuándo viene tu combate más importante, por así decirlo? Que tú digas un combate importante por título, combate contra alguien extranjero, que digamos todo. Yo, yo cuando empecé, después, empecé con las peleas en Marruecos, amateur y así, bueno, amateur, entre comillas. Y después conocí, conocí a, a Missy, un chaval de Melilla que llevaba mucho tiempo, mucho tiempo entrenando. Y, y él ya vivía afuera. Entonces, mi hijo, ¿por qué no quieres, no quieres pelear afuera y tal, y tal? Y me sacó la licencia, y me saqué la licencia con un equipo de Granada, que si no me equivoco y no creo recordar, recordar mal, era el Max Contact o algo así. ¿Vale? Entonces, fui a los campeonatos de Andalucía, de, a los campeonatos de Andalucía, siendo medillenses. Me saqué la federación con Granada y me apunté en los 75 kilos, pero entré una cosa y otra, tal, llegué ahí y cuando me pesaron 10,70. Y me dijo, ¿cómo peleas tú con 70 kilos contra un 75? ¿Qué pasa? El único rival que hay, que está de testigo ahí, que él lo sabe, Frank Parenzuela, que era mucha gente que hoy querían pelear con él. Y entonces, yo no lo conocía. Y me dijo, ¿quieres pelear con Frank Parenzuela? Le dijo, sí. Le dije, sí, ¿tú cuántas peleas tienes? Y dije, yo ninguna. Y me dice, pero que Frank Parenzuela, que era amateur, que bueno, que tal, yo quiero pelear nada más. En esa época su entrenador era Carlos Pino, perdón, Carlos Pino. Y peleé con él, con Frank Parenzuela, en amateur. ¿Y qué tal? Y ahí quedé campeón de Andalucía. Estabas peleando con un top, aunque fuera amateur, pero uno de los grandes. Sí, que yo ahí quedé campeón de Andalucía, pero vamos, después fuimos a los campeonatos de España, que vino, que él también fue, y David, David, que no me acuerdo del apellido, tío, es un muy buen chaval. Y con Frank Parenzuela, David, fui con la selección andaluza, en esos campeonatos de España estaba Avden Lloveras, bueno, esos campeones de España fueron un pepino. Había ahí cada luchador increíble. Para que el ajeno de Andalucía Llovera, el que acaba de pelear en Cocha y en Barcelona, en Madrid, en todo lo que ha ganado, pues, él, que la gente no lo conozca, él estuvo en la Federación de España de boxeo, de King Boxing y demás, pues, digamos, ha peleado un puño limpio, ha peleado, es un tío curtido en la batalla, y ahí los campeones de España peleé con un valenciano, yo me preparé solo, le hice una cuenta, pero la verdad que el chaval me puntuó durante los últimos asaltos, le hice una cuenta, lo pillé, lo dejé ahí frito, pero terminó el asalto, entonces, el chaval me ganó, puntuó muchísimo más que yo, no me dejaba que me acercara a él, tenía más alcance que yo, increíble, yo a esos campeonatos sí fui en 75 y Fran Palenzuela fue en 70, Fran Palenzuela llegó más lejos que yo, ¿sabes? A mí me eliminaron en la primera, en la primera, eran bastantes peleadores, los que eran, para clasificarte, Fran Palenzuela sí pasó más. Digamos, terminamos la época, el campeonato de España, ¿vale? Volvemos a casa. Otra vez. Seguimos entrenando y demás. ¿Cuál es, digamos, tu combate por título más próximo en aquella época o cuál fue? Tu primer título, puedo llamarlo de una manera, ¿cuál fue? Mi primer título, mi primer título me lo hizo Carlos Repiso. Bueno, no, es profesional, te estoy hablando de profesional, ¿vale? Mi primer título profesional me lo hizo Carlos Repiso, el cual me ha llevado toda mi carrera y del cual he aprendido mucho. Incluso viviendo, sabes que él es de Córdoba, yo me leí y entonces en una velada que se hizo en Marbella, lo conocí y yo me presenté la velada sin venda, sin bucal, vamos, como un vikingo, ¿sabes? y él me dio todo, él me dio el vendaje, me vendó el convocar, la cuquilla y a partir de ahí empecé a formar equipos con él, ¿vale? Entonces, mi primer título profesional, si no me equivoco, me lo hizo él en Sevilla, que peleé contra Diego Gonce, Diego Gonce, un tío que ha sido Diego Gonce, ese campeón de España en kickboxing amateur, creo que también ha sido campeón de España en boxeo, si no me equivoco, un tío que se ha peleado con los mejores y el resultado de la pelea se la dieron a él, pero que le pregunten quién ganó, que se lo digan a él, él lo sabe, él lo sabe muy bien, claro, y si ve el vídeo él lo sabe quién ganó. Esto, esto es una cosa que me decía la entrevista que le hice a Dinamita Sánchez, ¿vale? Sí. Ya sabes, otra leyenda del deporte, un rival mío se enfrenta a él ahora, en octubre. Sí, sí, lo sé, lo sé, la pantera, ¿eh? No, Ayú. Ayú, es verdad. ¿Ha caído Máximo Suárez al final? No, ellos pelean un mes y medio después, Máximo Suárez y Sergio Dinamita. Es que yo mi intención es a verlo porque eso va a ser un, hablando ya del combate, eso va a ser un peleado, dos leyendas. Sí, 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 la velada y la velada es bastante buena. Sí, lo de Mallorca, lo de CB Producción se lo ocurre, la verdad. Christian se lo ocurre. La verdad que sí. Dicho esto, se me ha ido la olla, vale, ese combate, digamos, lo pierdes por punto. Sí. ¿Cómo te sientes cuando se te presenta tu primera oportunidad por cinturón y pierdes eso? Pues, sales decepcionado porque el público, yo al ser medillense, pelear en Sevilla y que el público sevillense, los sevillanos, empiezan, no es que nunca lo voy a olvidar, empiezan a decir todo un gol, todo un gol, los sevillanos, así que sale victorioso, ¿sabes? Lo único el cinturón que se fue para el otro lado, pero después de dos cuentas y bueno, sé que reír. Experiencia que gana uno. Pelear fuera de casa es complicado muchas veces. Yo estoy disponible así que una revancha, ¿eh? A la vez, a mí me da igual. Se lo comentaré. La huerta de Chicho sería ahí, sería la hostia, ¿eh? Es que también muchas veces peleas fuera de casa es complicado, ¿eh? La verdad es que sí. Yo he tenido la suerte de pertenecer a uno de los equipos más potentes que ha sido con Carlos Repiso, ¿vale? Con el RR10. He peleado, en mi época he peleado los mejores eventos y hay que recargar una cosa, he peleado los mejores eventos y no he estado en más sitio por mi culpa, por no cuidarme el peso, por ser un cabeza loca, ¿sabes? Porque he podido, tuve la oportunidad de disputar el título de Fusion contra el campeonato del mundo que me lo buscó Carlos Repiso, me cerró la pelea y por no estar demasiado elevado en el peso no pude hacerlo, esa fue mi culpa, ¿sabes? ¿Te cuesta mucho llegar al peso? No, no, yo bajo de peso fácil, el problema es que se me va la olla cuando subo de peso, ¿sabes? Entonces, es que la comida melillense está muy buena, hay que decir. Es el problema, es el problema, es el problema. Pero ya te digo, yo siempre te he visto que has subido y bajado bien, pero ¿sabes que retienes mucho, por ejemplo, la parte de cuando ya te quedas arriba que te, digamos, ganas un par de kilos más? Me quedo, el problema que siempre he tenido es que, por ejemplo, he peleado, yo, por ejemplo, contra Diego González, peleé con él en 65 kilos. Yo ahí bajé 20, si no me equivoco, fueron 27 kilos los que bajé para pelear. Siempre he estado en un peso muy alto. Si me hubiera cuidado más mi peso, yo hubiera podido llegar a pelear en 62, en 63 y me hubiera venido muy bien. ¿Sabes? Un momento, si voy a aflojar aquí la tele, que no vean. Se pega, se pega. Luego puedes hacer corte y pega y no pasa nada, ¿verdad? Ya está. Esto también te lo quiero preguntar, ¿vale? Porque obviamente nos conocemos, tenemos amigos en común, ya sabes. Claro. ¿Tú crees que te han tratado bien fuera de casa cuando has peleado fuera? Promotor. No, en general, no hablemos, digamos, nombres y tal. En general, siempre cuando has peleado fuera de casa, cuando te has ido, por ejemplo, a Barcelona, te has ido a Italia, has peleado fuera, ¿tú crees que te han tratado bien? Sí, sí. Han habido cosas, por ejemplo, que han podido ser mejor, ¿sabes? Pero, como uno viene de abajo, cualquier cosa le agrada, ¿sabes? Estaba en muchos sitios, hay sitios que lo he pasado mejor, en otros peor, pero, como uno viene de abajo, ¿sabes? Tú sabes, siempre todo es bueno. Después, eso es respecto a mí, con mis luchadores, sitios que he ido, por ejemplo, Paco, Paco Tejedor, es un amigo que tenemos en común. Yo cuando voy a ir con mis luchadores, me trata mejor que a mí mismo, ¿sabes? Él me trata a mí mejor que como me trato. Es que lleváis muchos años también, los dos en esto, prácticamente. Hay un combate vuestro, de vuestro gimnasio, de hace 10 años, ¿sabes lo que digas? Pero yo me refería, sobre todo, cuando tú has salido a pelear fuera, cuando tú ya, tu época competitiva, tu época prime, cuando eras joven, que peleabas prácticamente todos los meses, cuando ibas a pelear fuera, quitando la parte de Marruecos y la parte mililla, cuando te ibas fuera, Barcelona, Galicia, toda esa zona, ¿te han tratado bien? ¿O tú qué? Lo que es el trato personal, ¿vale? El trato personal y el trato personal, Marruecos siempre ha sido muchísimo mejor que los demás, ¿vale? Económicamente, hablando de las bolsas, fuera hemos estado mejor. Bueno, entre comillas, porque cobramos una miseria, no se cobra, lo que se cobra ahora, en esa época, no lo veían ni de pintura, ¿sabes? Entonces, si te refiero a eso, eso es que en Marruecos, el tema personal, es más hospitalario, muchísimo más hospitalario, y el tema Europa, pues cobraba un poquito más de dinero, ¿sabes? Nada más. Bien, hablamos de viaje, ¿vale? Sí. ¿El lugar más lejos donde has peleado? ¿Cuál ha sido? ¿Dónde te ha ido más lejos a pelear? Si no me equivoco, está Suiza, Suiza, después está Marruecos, está al fondo, pero yo creo que Suiza, es que después está en Suiza, está en Portugal, he estado, he repetido. Portugal está aquí al lado, yo me refiero que tú digas, de avión 14 horas, ¿cuál es el viaje más lejos? ¿Qué va, qué va, qué va? Con mis luchadores, sí, he estado muy lejos, he estado en Japón, he estado, pero yo como peleador, Suiza, Suiza creo que es el sitio más lejano, ¿no? Más lejano, sí. Vale, vamos a hablar de ese viaje, cuéntame ese viaje, ¿qué haces tú? ¿Cómo salió ese combate Baita Suiza? Pues ese primer viaje fue ahí he estado dos veces, y la primera vez que me llevaron yo iba como víctima, ¿sabes? Porque venía de pelear en Portugal, venía de pelear de Portugal, que perdí por caos, que yo creo que las peleas no las deberían de haber parado tan pronto, porque yo me recuperé, pero bueno, perdí por caos, me pilló bien, el tío fue más inteligente que yo, y me llevaron a Suiza de víctima, ¿sabes? Dijeron, más falta un tío flojo, y me llevaron. Y ahí con el rival, pues gané yo por caos en el segundo asalto. El trato, exquisito, fue con Carlos Repiso, no lo pasamos muy bien, y, ¿sabes? Le salió mala jugada. Es lo que pasó. Buenas sensaciones, ¿no? Debe ido para allá, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y volviste una segunda también, ¿no? Sí, volví otra vez. ¿Y quitar esa vuelta? Ahí peleé con un chaval de Thai, que se llamaba Fleury, creo que fue. Fleury. Ahí perdí. Fleury, creo que era. El nombre no acuerdo. El apellido era Fleury, creo. Ahí perdí. Vale, vale, vale. Quiero hablar también del tema de nacionalidades, ¿vale? Sí. Localidades de luchadores. ¿Cuál ha sido, digamos, el país o la nacionalidad con la que más duro estás enfrentado? Que tú has peleado en Marrueca, has peleado en Francia, has peleado en Portugal y demás. ¿Cuál ha sido, digamos, la nacionalidad más dura para ti? A la hora de enfrentarlo. Marrueco. Marrueco. Marrueco con diferencia. ¿Sabes? Marrueco con diferencia. Marrueco, están desde niños y son duros, son duros, son duros, ¿sabes? Marruecos son duros. y Marruecos, como te he dicho antes, he peleado con los mejores de Marruecos. En mi época, he peleado con los mejores de Marruecos. Y siempre, y siempre han querido hacer el cruce de un chaval, un atleta que para mí es el mejor peleador marroquí que está ahora mismo, reside en Marruecos, que se llama Simoحمed Bencasha. Siempre han querido hacer ese cruce entre él y yo. Pero el problema es que somos muy, 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 muy amigos. Él me ha ayudado en muchas preparaciones y entonces... Ese cruce, claro, entonces ese cruce pues no ha podido ser. Llevas toda una vida en esto. Prácticamente unos 20 años, más o menos. A grosso. Sí, sí, sí. ¿Con cuántos combates estás actualmente? Si no me equivoco, tengo unos 60. No los tengo bien. Más o menos. Eso, digamos, en modo profesional, ¿no? Y no me gusta, no me gusta... es que los amateurs ni los cuento, ni los tengo, ¿sabes? Yo tengo... Te puedo decir que tengo unas 60 peleas. Es profesional, estamos hablando. Es que hoy en día toca a cualquier chaval y dice, ¿cuántas peleas tiene? Y dice, tengo 200, ¿sabes? Y el chaval tiene 19 años y dice, va, tienes tú 200. Y es igual que el tema de los campeones, los campeones de barrio. En cada barrio hay 15 campeones del mundo. Y cada uno tiene un cinturón propio y esas cosas buenas. Es que si empezamos a abrir el cajón, porque claro, esto, con Dinamita, él me lo decía, que él me decía, dice, tú con cuatro combates no eres profesional. Tú cuando eres profesional tienes que curtirte muchísimo. Claro. Con cinco combates, por mucho que sean profesionales, tú no eres profesional. Hay que... Luján, yo prefiero, yo prefiero haberme enfrentado a los mejores a haber tenido diez títulos de Aliexpress. ¿Sabes? Totalmente. Es que estás enfrentado a los mejores, Es que porque, digamos, la hemeroteca no está muy grabada e intentaré poner tus combates aquí abajo para que la gente le eche un vistazo a todos los que hay. Pero es que estás peleando con los mejorcitos que había. Y en Marruecos, es que estás peleando con los mejorcitos. En Marruecos he peleado con los mejores y han sido peleadas duras, duras, duras. La mayoría para ellos perdidas, o sea, la mayoría que ellos me han dado perdedor, pero yo sé que las he ganado. El vídeo está ahí. Entonces, es una cosa que también le inculco a mis luchadores. A mis luchadores cuando vamos a pelear afuera no les digo, mira, están dos perdedores, pero no has perdido, has ganado. Has ganado porque están aquí los puntos, están aquí esto, están aquí la gente, mira al público, mira, ¿sabes? Entonces, porque hay muchos chavales, jóvenes que crecen con la mentalidad del invicto, ¿sabes? Y eso está muy mal, muy, para mí está muy mal visto, muy mal visto. Yo tengo un chaval, muy mal visto, yo tengo un chaval, Ayub Benadia, por ejemplo, que por ahora se ha enfrentado al Coral Caballero, se ha enfrentado a Xay Fernández, se ha enfrentado a Ayub que está evitado por medio de Europa, se ha enfrentado a lo mejor y ahora se enfrenta a Sergio Dinamita y es que yo cuando le digo los nombres, él no me pregunta ni quién es, ni mándame un vídeo, él me dice sí, sus palabras son sí, estoy contigo, igual que Jamada, a que yo le digo la pantera, Jamada Asmani, Jamada, que nos vamos a poner aquí, vale, ya está, vale. La importancia de una esquina, eso es ahí, la importancia que confíen en ti, que saben quién eres, todo lo que has hecho y tú sabes que no buscas mal para ellos, sino que buscas su crecimiento y buscas que ellos estén bien enfocados en su carrera. Eso es, eso es. Es así, ni más ni más. Por ejemplo, mira, te pongo el ejemplo de Javier Cecilio con el que estuve en Japón. Javier Cecilio apenas tenía dos peleas profesionales, bueno, profesionales, tenía una profesional y una neo en K1 y yo le dije vámonos a Japón porque ese chaval es un portento, ese chaval es como si fuera que no ha sido para la lucha. Fuimos a Japón, tuvimos la mala suerte de que nos pilló una mano, pero el chaval iba ganando, ¿sabes? El chaval iba ganando. Ahora él reside en Valencia y se ha pasado al boxeo profesional, pero un tío que está diariamente en contacto conmigo, agradecido, hablamos a día, es como familia y es lo que después realmente busca uno en su escuela. Además de que tú le enseñes a la izquierda, a la derecha, tío, que le enseñes de qué va la vida, del que lo aconseje, del camino bueno, del malo, ¿sabes? La verdad es que las cosas como son, no conozco a nadie y mira que llevamos tiempo y ahora al final en este mundo nos conocemos todos prácticamente, porque al final entre gimnasios esto es un pañuelo y los grandes se conocen porque son así, porque todos han peleado prácticamente en los mismos sitios. No conozco a nadie que diga algo malo tuyo, no lo hay, ¿vale? O que haya tratado contigo, que haya peleado contigo, porque tú siempre has sido, digamos, como eres, que eres directo, las cosas como son y nunca has querido más ni para el otro, ni para tu alumno, ni has querido... No, 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 no. Entonces, se nota el trabajo que tú tienes y los chavales que tienes, porque tienes, sobre todo, los dos chavales que tienes ahí, son top ahora mismo en la parte de King Boxing que tienes, aparte que tienes una cantera bastante buena y la verdad, tu trabajo está ahí y hay que agradecerlo. Darte las gracias por esas palabras, la verdad. A ver tú, Chicho. Si las cosas son como son, si llevas 20 años en esto, te conoce todo el mundo y las cosas son como son, tú vas de frente y tus chavales te quieren por eso. Sé que es así. Si un chaval que tú le pongas a Sergio Dinamita Sánchez le pongas delante, un tío con 5 combates, con 20 y tantos años peleando, tú le pongas a un chaval delante y te digas... Yo, mira, al chaval mío, al chaval mío que pelea con Sergio, cuando se lo dejo, mira, esto no es buena oportunidad para ti y tal, 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 se lo dije, le dije, mira, es un rival difícil, es un tío muy inteligente, sabe cuándo moverse, sabe cuándo entrar, sabe cuándo salir, sabe dónde... Sergio Dinamita es... No hay que hablar nada de él, es Sergio Dinamita. ¿Sabes? Básicamente. Entonces, le he dicho a nosotros, le digo, pase lo que pase, has ganado. ¿Sabes? Pase lo que pase, has ganado. Porque cualquiera no acepta esa pelea. Entonces, nosotros estamos orgullosos de poder enfrentarnos a él. Ojalá hubiera podido yo tener la oportunidad de... ¿Sabes? Yo muchas veces cuando me han ofrecido pelear con los mejores de España nunca han querido. Yo siempre... Cuando han dicho, mira, estás buscando a fulanito para tal. Voy yo, no. Tú no. El fulanito, no, tú no. No quiero decir los nombres, nada más. Mira, el título, contactar con fulanito. Carlos Repisio, te decía, mira, estás chicho. No, 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 chicho no. Y así hemos estado. ¿Sabes? Vale, vale. Esa cosa, esa parte no me la has contado. Vale, vale, sin dar nombres, ¿vale? Para no remover un poco el cajón. ¿Te has sentido boicoteado entonces en esa parte? Digamos, de gente que está acostado en contra de rival aquí en España para pelear. No diría, no diría, no... Sin dar nombre. Sin dar nombre, pero habría que ser un poquito más valiente, ¿sabes? Porque decían, yo recuerdo una vez cuando me iban a enfrentar con un chavalito que todos conocen y dejaron, no, es que nosotros tenemos mucho que perder porque somos campeones de aquí, de aquí, de aquí, y él no. ¿Y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? Eso no importa. Si tú eres un luchador, pégate con alguien que se va a pegar contigo, que te vas a sufrir. Porque... También la otra parte de, digamos, gestionar tu carrera, ya que has llegado a X cinturones, Que eres campeón de España, campeón ibérico, campeón del Mediterráneo, todos esos campeones, ¿qué tal? Gestionar, digamos, tu carrera para no perder esa cima, ¿vale? Que eso también es cosa de los managers que hay detrás y esas cositas que hay. Claro, así, ¿no? Después, mira, por ejemplo, yo, yo mi carrera la he hecho con Carlos Repiso, ¿vale? Carlos es una persona de la que he aprendido mucho, he aprendido a manejar, he aprendido a llevar la escuela, he aprendido mucho de él, a cómo llevar la escuela, a cómo ver las cosas, a cómo, ¿sabes? He aprendido mucho de él, es una persona que me ha enseñado mucho, me ha llevado por los mejores sitios, he tenido un buen acompañante, ¿vale? Habrá gente que tendrá que tendrá que tendrá que ser más o menos con él, pero, para mí, en ese momento, tuve el mejor acompañante, por ejemplo, te pongo el ejemplo ahora mismo de Paco, para mí Paco ahora mismo es más, es más, es un hermano, es más que un hermano, yo estoy con él, vamos, para lo que haga falta, es un tío que, él me ha movido mucho a mis luchadores, él cuando hace una velada, un evento de boxeo, me mete a 10 boxeadores, me mete a 10 tíos, 10 tíos, 12 tíos, entonces tú eso lo agradeces, ¿por qué? porque al fin y al cabo, estamos viendo a tu gente, ¿sabes? Con Fernando, con Fernando de Fulgirola, de Ultimatum, lo mismo, tengo buena relación, me busco buenas peleas, tanto como para Jamada, porque Jamada reside en Fulgirola, y está con él, entonces, aunque haya personas que después entre ellos, haya unos menos, tú en eso no te puedes meter, ¿sabes? porque si no, eh... Como decía mi abuela, que hay de este empleado, no significa que hacerle importe. Eso es, yo no permito que nadie me hable mal de nadie, ¿sabes? Pero, las cosas como son, si por ejemplo, si Carlos conmigo ha hecho bien, y viene alguien y me dice, no, que hace un fichaje, yo le diré, no, conmigo ha ido recto, Paco ha ido recto, Paco no ha ido recto, ¿sabes a lo que te quiero decir? Totalmente. Sí, el tema. Y... Es que claro, son muchos años también que decirlo, son muchos años en esto. Son muchos años. Ha ido a muchos sitios, tú también has pasado lo tuyo, de que bolsa rara, pesaje raro, que llegas allí, y el contrincante te pesa un kilo y medio, dos kilos más, y te dice, peleas o peleas, no hay otra, y has tenido que pelear. Y Luján, en mi vida he preguntado por la bolsa, de verdad, eso te lo juro yo, por lo más sagrado, en mi vida he preguntado por la bolsa. A mí me decían, peleas en Suiza, vámonos, peleas en no sé dónde, vámonos, peleas en tal, vámonos, y muchas veces, me he costado yo el billete, peleas en, vamos, una vez fui a Italia, que todavía no estaba con Carlos Repiso, fui con Chito Mordillo, fui a Italia, y no sé si fue error mío, fue error de la organización, el organizador, Cristian Otsafuri, o Otsafuri, Otsafuri, no recuerdo bien, muy buena persona, era un tío auténtico, pero yo pensaba que era caón, y cuando llegué, éramos a Italia, por nada, fue a Italia, a codazo limpio, a rodillazo limpio, nos dieron nulo, pero, a mí me dieron la copa del ganador, tú dices, pues levantame la mano tío, si ya viene el quito pino, ¿sabes qué ganas? pues dame que, dime qué ganas, ¿sabes? La bolsa, dos duros, al fin de semana, mira, ese viaje nunca lo había olvidado, porque fueron cuatro peleas seguidas, fueron cuatro peleas seguidas tío, peleé en Francia, de Francia, a Italia, de Italia, a Marruecos, y de Marruecos, a Mallorca, seguida, fin de semana, sin entrenar, peleándola más. Aquella época de pelear todos los fines de semana, ¿sabes? Es que estamos hablando de, es que, es que era otra época, la gente no lo entiende, y no lo, no lo ve, porque ahora solo ve, digamos, Ilia Tupuria, MMA, cosas así, pero estamos hablando de una época de que no se cobraba prácticamente nada, porque la bolsa, nada, nada, nada. Si tenías suerte, te daban una bolsa de equipamiento cuando te vinieras a hacer combate, te daban equipo, te pagaron el viaje y dale gracias, y la cerveza, y estamos hablando de gente que estaba en un andar bien subido por la mañana y entrenaba por la tarde, peleaba el sábado. ¿Cómo? Es el tipo jamada, tipo jamada ahora, ¿sabes? Sí que era así, sí que era así, una época oscura, porque fue una época oscura, bonita, porque se formó la base, lo que es el día de hoy, todos los digamos, que los que peleaban en aquella época son los entrenadores al día de hoy, pero fue una época oscura porque vosotros la habéis pasado mal, han abusado de vosotros también, habéis peleado con gente que os sacaba 15, 10 combates por 4 perras, llegar a sitios, y porque esto ha pasado, porque gente me lo cuenta, que pasa que, para evitar nombres, de llegar allí, un combate a 70 kilos, a 72 kilos, llegas allí, y el pesaje, el contrincante, pesa 3 kilos más que tú, y te dice, o peleas, o no te pago el viaje de vuelta, y estás en Rumanía, ¿sabes? Eso es así, eso es. Es que ha pasado, es que ha pasado, porque a mí la gente me lo cuenta, pero qué pasa que a ver, y te encuentras eso, y dices, tú, pues ya está, pues peleo, te peleas con un tío que te saca 4 kilos, te das nulo, y encima pierdas por puntos sabiendo que has ganado, has dado al callo, te pagas la bolsa, y dices, usted te puede ir a tu casa. Mira, Luján, yo una vez fui a Francia, fui con Carlos, con un equipo, fuimos, como representante, como, que nos lo buscó Pinilla, éramos como si representásemos la selección española, no recuerdo si era con la, con la federación de WKF, o WKF, no recuerdo cuáles eran las siglas, pero yo cuando fui, yo di 77 o 78, creo, ¿vale? Arribar se empezó a tratar, no quiso pelear, dice que no peleaba, y digo, vale, y me buscaron a un tío, que pensaba 85, 86, y dije, vale, peleo con él, el colega tampoco, me vino al final, y me quedé sin pelear, fue un viaje magnífico, porque conocí a bellísimas personas, conocí al promotor, que era Farid, que era un tío grande, cogí muchísima confianza, con Juan Pinilla, que era una grandísima persona, aunque haya gente que diga, pero Juan Pinilla, una grandísima persona, igual que Zapata, Zapata, pues Zapata, nuestro amigo Zapata, en Marruecos, porque la primera, esto, lo sabe poca gente, pero hay que decirlo, la primera vez, que hubo un evento, España y Marruecos, lo organizé yo, vale, no económicamente, pero lo organizé yo, yo fui el que hizo los contactos, entre las federaciones, el que hizo todo, lo organizé yo, y si no me equivoco, fue en el 2006, 2007, creo, más o menos, que tuvo Zapata, en el cual yo di 70 kilos, me fui a comer, me fui, porque se supone que el chaval estaba trabajando, y cuando vino, vino un tío con 85 kilos, me vino a mí, me vino a mí una persona, me dijo que ya está, que se ha pesado, que ha dado un kilo más, y yo dije, no pasa nada, y Zapata me dijo, son mentiras, ha dado 85 kilos, y tú con ese no peleas, Zapata no me dijo, que si quieres, no, 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 me dijo, tú con ese no vas a pelear, no quiero, ¿sabes? Que Zapata es un grande también. Sí, yo a Zapata, lo he visto hace poco, que estuve en Almería, y es una de las personas, que más presionan, el tema del deporte de contacto, es un tío, vamos, grandísimo. Una leyenda, los deportes vivos, también aquí en Almería, ha peleado con los... Grandísimo. Trajo a... hizo un evento, ahí en Almería, que yo peleé, peleé ahí también, trajo a Ramón Decker, como invitado, Zapata... Él ha comido con Ramón Decker, en su casa, ya está viviendo juntos, prácticamente. Claro, claro, claro. Bueno, Zapata, 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 mucho Zapata, ¿sabes? Bueno, de todas maneras, tengo una entrevista de dos horas y pico, con Zapata, contándome su vida, ahí en el hotel, la tengo por ahí, luego la pongo, que vamos. Pero, eh, volvamos a ese pesaje, dicen que pesa 85, Zapata te dice que no, ¿qué viene luego? Luego fueron y me buscaron un tío que me día, oye, qué sé, puedo un metro, por lo menos, gigante, que se supone que daba 71, que 71, que 71, el Zapata dice que no, que hay que pesarlo, que hay que pesarlo, y yo dije, Zapata, porque quiero pelear, que quiero pelear, que quiero pelear, que quiero pelear, y pelear. Vale. Se supone que era amateur, amateur nada, ni pinillera, ni casco, ni nada. Peleamos, y le dieron ganador, y Zapata fue a la mesa, pam, 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 y me dieron ganador a mí. El motivo por el que no me daban ganador era por el cual yo no pegaba con la rodilla. ¿Cómo le voy a pegar con la rodilla a un tío que mide dos metros? Por favor. Eso me ha pasado dos veces en Marruecos, ¿sabes? Con el tema de la rodilla. Yo soy un tío bajo. Mide uno 72, ¿no? Uno 72, mide yo. Uno es 72, 31. Y para pegarle con la rodilla, un tío que mide un metro, casi un metro no veinte, ¿a dónde le va a dar con la rodilla? En su tibia. O tiene un salto súper... Y te tiene que fajar mucho abajo, que va, que va, no llega, no te compras. Y es que encima, es mi forma de pelear, es que yo voy a fajarme siempre, yo voy a pegarme, yo no voy a... No, ahora veo dos manos, me voy para atrás, voy para adelante, yo voy a pegarme. Si yo termino las peleas reventadas perdidas, no pierdas. Los pondré por aquí abajo un par de peleas aquí, para que la gente lo vea, pero ahora es que hablando de eso, quiero comentarte esto ahora contigo. ¿Cómo te consideras tú como peleador? De el montón. Digamos, tus cualidades, como si fajador, lineal, digamos, un lineal hechao para adelante, ¿cómo te considerías tú a la hora de pelear? Yo me considero un tío fajador, me gusta ir para adelante. La gente dice que pego, que soy pegador, yo no lo sé, porque nunca me he pegado a mi mismo, ¿sabes? La gente dice que el chicho pega y tal, boxeo más que pateo, ¿sabes? Por eso ahora, por eso, por eso ahora, debute en boxeo, con 42 años, debute en boxeo profesional, y ahora peleo otra vez, antes que termine el año, si Dios quiere, todo sigue bien, como va, hago mi segunda pelea, y la gente dice, no, que pega, que el tío ese pega, dicen que, yo, mira, yo me considero un tío normal y corriente, es más, me considero malo, la gente dice, ¿sabes? Como yo te digo, después la gente dice, no, que es un tío que pega muy duro y que aguanta mucho, pero, después del tipo nivel, me considero del montón, hay mucha gente con la que me he querido pegar, después de lo han querido, han sacado miles de excusas, y ya está, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, te puedes considerar del montón, porque a lo mejor, lo que tú quieras, pero coño, es que estás pelado con lo mejorcito que había, ¿sabes? ¿Tengo que decir? En mi época me he pegado con lo mejor, y he buscado siempre lo mejor, ¿sabes? Que la gente te haya rehusado porque quería mantener su récord, mantener su, digamos, Pero es que eso, Luján, de verdad, yo solo veo una tontería, yo tenía un amigo tailandés con el cual hablaba con el inglés, bueno, que no es inglés, con el traductor, vamos a decir las cosas claras, y él me decía, me dice, mira, aquí es un insulto preguntar cuántas peleas ganas y cuántas perdidas y cuántas, me dicen, es un insulto, te preguntan con quién te has pegado, cuántas peleas tienes y con quién, ya está, nada más, es un tío con el cual yo le suelo pedir material para Melilla, pero, es que, ya te digo, Tailandia es un mundo aparte, porque esto lo hablé con Vicente García y con Eider también, que son luchadores profesionales de Tai, que van allí prácticamente dos veces al año, y yo lo que me decían, que allí en Tailandia nadie cuenta los combates, aparte de que ellos pelean para comer, ellos preguntan, ¿contra quién estás peleado? ¿cuál ha sido tu combate? ¿hay ganado y perdido? ¿con quién estás peleado tú? ¿con este, con este, con este? dice, vale, tú eres bueno, claro, ellos no buscan, ellos no buscan el, el, es lo que estábamos hablando antes, ellos no buscan el invicto, no, yo soy invicto, si llegas invicto, pues vale, pero tú mira, Sam Chai, Sam Chai invicto, Sam Chai invicto, y tiene, si no me equivoco, son 300 y pico, o 200 y pico larga pelea, un montón de peleas, pero él no invicto, y ahí está, con 43 años, vete y dile algo, vete y dile algo, vete y dile algo, Vua Cao, a mí me hace, me hace gracia mucho la gente, Vua Cao está acabado, súbete con él, si Vua Cao está acabado, súbete con él, te arranca la cabeza con una mano, ya no estamos hablando de patear, porque si te pego una pata, vamos, pero, pero, te arranca la cabeza, no, está acabado, eso es como decías, que Ramón Decker no tenía técnica, y dice, bueno, que a lo mejor la técnica de Ramón Decker no es la más depurada, pero ponte delante, Ramón Decker era, vamos, Ramón Decker era, que decían eso, los entendidos, dice que, que no era el hombre que peleaba sin técnica, que siempre hacía lo mismo, tal, no sé qué, dice, vale, te lo puedo comprar, que era siempre 1, 2, 3, y te metías lo que iba abajo, vale, te lo puedo comprar, pelea con él, pelea con él, claro, pelea con él, Ramón Decker ha sido el europeo que ha abierto las puertas, totalmente, Ramón Decker ha sido el europeo que ha abierto las puertas, y quien diga que Ramón Decker, eh, era malo técnicamente, o no era inteligente, o no era un buen luchador, es como decir que Mohamed Ali era un mal boxeador, o que Mike Tyson era un mal boxeador, o Joe Frazier, o Foreman, o incluso Maywater, que a mí me da asco, lo odio, yo a Maywater lo odio, me da asco, pero ha sido de los mejores, o el mejor, hay que decir las cosas claras, las cosas como son, aunque Maywater es paqueado, yo creo que ganó paqueado, pero bueno, eso ya, lo mismo, ya somos dos, yo creo que ganó paqueado, la verdad, ya somos dos, ahora hablaremos de eso, para digamos terminar un poquito ya del tema de tu carrera deportiva, y pasarnos a la parte docente, y sobre todo con tu chaval, y como estás enfocándolo, quiero preguntarte esto, ¿vale? Sí. Haciendo memoria, echando la vista atrás, con todo lo que has ganado, con todo lo que has perdido, todos los combates, y demás, ¿te repites de cómo se ha enfocado tu carrera deportiva? Sí. Yo, me arrepiento, primero, me he hecho la culpa a mí, no voy a culpar a nadie, ¿vale? Porque, no quiero que hayan malos entendidos, pero, me he hecho la culpa a mí, sobre todo, en el tema de no haberme cuidado al peso, como debería de haber hecho, y no tomarme las cosas en serio. Es que, he sido un poquito, me ha gustado mucho la calle, nunca he, nunca he bebido, ni he fumado, ¿sabes? Nunca he tenido, ni me ha gustado la fiesta, ni nada, pero he sido demasiado callejero, ¿sabes? Después tenía mi madre, a mí me vino un chaval, me vino un chaval de Holanda, que me quería, me quería, en la época que yo estaba, tipo vaquilla, ¿sabes? que me quería llevar a Holanda a vivir, me dijo, vente conmigo, vas a vivir de la lucha, tal, pero yo como era hijo único, digo, no quise ir, ¿sabes? Entonces, eh, llegué aquí, y tal, a lo que tú me has preguntado, eh, he hecho mal el tema del peso, le he hecho mal, y, si me preguntas, sobre el entrenador, y demás, es que siempre, en Melilla siempre me he entrenado solo, nadie me ha guiado, por muchos que digan, que me han entrenado, que me han hecho, que me han enseñado, que me trae, que vengan de uno en uno, y que me digan, yo te he hecho, yo te he hecho, y yo se los digo, si es verdad o es mentira, ¿sabes? No me acuerdo de aquella época, si es que yo me acuerdo, que tú pagabas 20 pavos, a un tío de barrio chino, para que te pusiera la manopla. No, si una vez se parren con uno, nunca le voy a olvidar, una vez se parren con uno, y le hice una, le abrí la ceja, y el párpado, los medicamentos, me los llevé, le hice los puntos, le hice, vamos, le hice de todo, con guantes grandes, ¿sabes? Sí, pero, la otra vez, la otra vez con un chaval, lo mismo, me estaba haciendo los pavos, me puse un miden, la pierna se me fue para arriba, le abrí la ceja de una patada, lo mismo, vete a comprar los pavos, vete a comprar los medicamentos, las cosas, que siempre he estado, he tenido que pagar, para que me hagan las cosas, y la mayoría de las preparaciones, han sido con el saco, tío, haciendo sacos, 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 ¿cómo esquivar? Después la gente dice, si yo no esquivo, ¿no es que va a pegar? Normal, pues si tengo un saco, ¿no es que voy a hacer? ¿Crees que ha sido ese tu fallo, a la hora de prepararte, tener, digamos, un buen equipo de sparring, para poder trabajarlo técnicamente? Hombre, eso es muy importante, yo menos mal, que tú lo sabes, que he tenido chavales, que han estado muy comprometidos conmigo, ¿sabes? He hecho sparring con ellos, y han aguantado, y han estado ya las duras, las maduras, ¿sabes? Y vamos, tú has estado ahí, tú lo has visto con tus ojos, y vamos, tú y yo hemos hecho sparring, ¿no? Esperamos 30, metí una caja de plata. ¿Sabes? Pero, yo creo, creo, no, no quiero ser egocéntrico, ¿vale? Ni, ni, yo creo que si hubiera estado en un equipo, viviendo, y en un equipo, con entrenador, con quien me guíe, quien me guíe, quien me tal, yo creo que hubiera hecho muchísimo más. Vamos, a día de hoy, a día de hoy, me están diciendo que si me, tengo 43, a día de hoy, me están diciendo que si me pongo en el peso, voy a entrar en buenos eventos. Tengo mucho contacto, tengo mucho, ahora he hecho mucho, he hecho mucho, llevando a los chavales para arriba, abajo, he hecho mucho contacto, tal, me ven a entrenar, me ven tal, y como ven a los chavales, dicen, este tío también tiene que ser, ¿sabes? Y me han dicho que si estás en el peso, si te metes en el peso, a pesar de tu edad, va a entrar en buenos eventos. Pero, ese es el problema. Cuatro hijos, un negocio, tienen centro de menores, ¿te soy sincero, Chicho? Todos los que no conocemos, el tiempo que llevamos aquí, tú lo sabes. Sí. Yo creo que tu problema ha sido, ¿vale? Que por suerte, por desgracia, has nacido en una ciudad tan maravillosa y olvidada, que se llama Melilla. También. Porque si hubieras estado en una Almería, en un Canarias, en un Valencia, en un Barcelona, con el espíritu que has tenido siempre tú, para pelear, que te has buscado la vida, y has trabajado por la mañana, entrenado por la tarde, y has peleado todos los fines de semana, si hubieras estado fuera, digamos, un equipo gimnasio, más dedicado a eso, no, un búscate la vida, en una caja de cartón, donde estábamos metidos. No, era búscate la vida, era búscate la vida. Si hubieras estado en un equipo decente, tu carrera habría sido otra, yo estoy seguro. Sí, mira, Luján, la primera vez que fuimos a los campeonatos de España, a Maté, fue, fue, como Melilla, representando a la ciudad de Melilla, fue, el presidente era, Orcajo, ¿vale? Presidente era Pedro Orcajo, creo que se llamaba, y fuimos a los campeonatos de, y fuimos a los campeonatos de, que yo hay que ser campeón de España, el neoprofesional, fuimos a los campeonatos de España, Miru, Samir, y yo, fuimos los tres. ¿Tú sabes lo que nos dio la ciudad? Para viajar, a ver si lo adivina. ¿El billete? El billete, nos dio una mochila, y un chande en el cual ponía Ciudad Autónoma de Melilla. Toma ya. Eso es lo que nos dieron. ¿Sabes? Y encima de las gracias. Encima de las gracias. Échate la foto para el periódico, para poder ponerla que salga el domingo. Claro, después otra cosa que te digo, traes a eventos en Melilla, traes a rivales, con lo que te cuesta, y luego las críticas. Por ejemplo, cuando peleé con Avelino Molina, ¿tú no recuerdas? Sí, en Melilla, hice el campeonato de España de Avelino Molina, en el cual gané el porcao de gancho al hígado. Yo conozco muy bien a Avelino Molina, esa fue la segunda vez que peleé con él, porque decía que Murcial me ganó a mí, que le robaron la pelea a él. Y yo he dicho, pues vale, pues si te lo robas, pues venga, vamos a pelear otra vez. Cosa que a mí no me hacen la gente. Y yo vengo a pelear otra vez. Yo conocía muy bien a Avelino Molina, y si no me equivoco, cuando yo peleé con Avelino Molina en Melilla, es una de las mejores veces que él ha estado físicamente en su carrera deportiva, porque venía de pelea con Issam Chahidi en Málaga, y estuvo la pelea ahí 50-50, que ganó Issam, un luchador muy, muy, muy fuerte. Y yo peleé aquí en Melilla con él, y yo sabía que Avelino, a base de Loki, te parte. Vamos, ese tío, a lo mejor, Avelino Molina, si fuera un tío que quiere tomar deporte en serio, yo te digo a ti, que a más de uno le da un susto. ¿Sabes? Yo gané de gancho al hígado, en la pelea. La gente diciéndome, no, qué sé, qué sé. Yo estuve tres meses en mi casa tumbado, con infección de tibia, de una herida. ¿Sabes? Así que es muy fácil criticar, tío, es muy fácil criticar. Es muy fácil hacerlo todo desde el sofá, o desde la esquina de ring, a esto, a esto, esquiva así, nada así. Ah, bueno, eso ya sabes tú que los toros de la grada se ven perfectos. Eso. Y que todo el mundo es experto en artes del combate, y nunca se ha subido un ring, ¿sabes lo que quieres? Sentir la presión, pelear fuera de casa, que estén maldiciendo tu nombre, y todas esas cositas que suelen pasar, problemas que vienen a través de casa, gestionar todo eso, ¿vale? Que no es fácil. Yo creo posiblemente, de los oficios peor pagados del mundo, es el arte noble del combate, porque realmente no está pagado. Abusan, abusan mucho, abusan mucho de... ¿Han dado grandes ligas? UFC, WAN y todo eso, ¿vale? Que ahí ya estás en la top, pero claro, para llegar al top, hay que pelear en lo bajo. Y mira lo que te voy a decir, incluso ellos, abusan, de los primeros luchadores sin nombre, ¿sabes? Hombre, que cuando tú entras en una compañía grande, te cruzan con tal, y es complicado. ¿Sabes? Pero bueno, es así y nadie lo va a cambiar. Un poquito a poco, está habiendo luz ya, la verdad. Un poquito a poco se está habiendo luz, ya la gente, digamos, hay más amparo, por así decirlo, la gente ya está más, digamos, concienciada, hay que intentar que esto sea profesional, que la gente que se dedica a esto es profesional, y que intenta ganarse la vida con esto. Que ya no son cuatro matados, machacándose en un gimnasio, como era el culturismo antes, que eran cuatro locos, encapuchados, moviendo pesas. Claro. El tema es que, por ejemplo, en el tema del kickboxing y demás, no está regulado. No está regulado, no está que tú, entre comillas, ¿vale? Tú en boxeo, tú dices cuatro asaltos, ochocientos, novecientos, mire, está estipulado. Tú tienes que pagarle eso, obligado. ¿Vale? Ahora, si el chaval te dice que yo quiero cobrar más, y tú se lo das, pues tú se lo das. ¿Sabes? Si no me equivoco, en España, tú aquí en España, muchas veces hay chavales míos que le dicen, mira, que me voy a pelear con este, y te dicen, trescientos. Te dicen, tío, trescientos euros por una pelea. No, que le voy a dar la oportunidad. ¿Qué oportunidad? ¿Qué oportunidad en este cuarto, tío? Si tú pagas la billete, te van a pagar una entrada, ¿no? Seguramente la ciudad te esté subvencionando, muchas cosas, tío. Lo que tienes que hacer tú es a tu peleador, decirle, si vende más de cien entradas, pues te doy un poquito más. Pero al mío, ¿por qué? Si yo vengo de fuera, yo vengo desde el quinto pino, yo me traigo al chaval en el avión, muerto de hambre, durante ocho horas, o boxeo ahora, ¿sabes? Y así, tío. Es que es complicado, ya te digo. Es que yo creo que uno de los mayores problemas que hay, sobre todo que in boxing, Muay Thai, MMA y demás, que no es considerado deporte todavía, por el Ministerio de Deportes, Consejería de Deportes, que como no es deporte como tal, que es disciplina asociada y esas cosillas, que no hay una regulación, porque esto pasa con Isca, esto pasa con WoW, que hacen pesajes raros, que hacen defender el título tres meses después de haberlo ganado, porque te llega aquí persona, suelta 20.000 euros para hacer un campeonato isca, eres tú, y tú acabas de terminar la pelea hace un mes y medio, y dices, si no estoy recuperado, y dices, pues es lo que hay. Claro. Yo, la experiencia que he tenido con Isca, por ejemplo, ha sido bastante buena, ¿sabes? Yo he tenido, en Francia he ido en varias ocasiones, si no me equivoco he estado, bueno, perdón, no peleando yo, alumnos míos, ¿vale? He estado en varias ocasiones y me han tratado muy bien, y lo que es las reglas, todo muy bien organizado, muy bien hecho desde el primer momento, ¿sabes? No es que no te cambian nada, como otro evento que te dicen a lo mejor 1.500, y luego te dan 1.200, y tú dices, oye, oye, tú me has dicho ni 1.500, no, no, es que no sé qué, ha salido mal, ha salido, ¿cómo es que ha salido mal? Si estoy viendo todas las vidas que están llenas, entonces, eh, seguramente, no es que sea Isca, es que es el promotor, el que es cumplidor, ¿sabes? Pues yo he trabajado en Isca, he trabajado con Cedric, que es el presidente de Isca, en casi todo el momento ha estado él, y es un tío serio, para mí, ¿sabes? Después, es que un poquito... Es que tampoco quiero abrir el cajón, ¿vale? Vamos a intentar dejar el cajón cerrado, para no sacar demasiado el cajón, ¿vale? Yo sé que es complicado, porque está la parte buena y la parte mala, todo esto, dependiendo quién coja el evento, o quién quiera montar el evento, quién quiere que su luchador se enfrente contra el cinturón, pues, lo monta de una manera, lo monta de otra, claro, busca un contrincante, busca otro, y entonces, la cosa cambia bastante, por eso, yo creo que el mayor problema que hay es ese, que no está regulado, no es deporte, entonces no hay una federación que es respaldada, que te diga, un chaval amateo, por combate de 3x2, son 400 pavos, es lo que hay, o 200 pavos, es lo que hay. Mira, Luján, tú, por ejemplo, en boxeo, en España, está la Federación Española de Boxeo, y punto, ¿vale? No hay más. En España, en el tema de kickboxing, está la Federación Española de Kickboxing, está la FED, o sea, que es la FED, después está ISCA, después está la OMKE, WKL, WKN, IMF, y, la que quiere inventarte. Cuatrocientas. El problema, ¿cuál es? ¿Cuál es la que mejor funciona? Yo, me cago. ¿Sabe? cada uno a lo suyo. Nosotros aquí en Melilla estamos haciendo todo lo posible para trabajar con, para empezar a trabajar con la FED, porque es la que está el Consejo Superior de Deportes, aunque yo he estado trabajando con WKL y estaba el Consejo Superior de Deportes, pero se supone que la nacional, la original, la original, es FED. Hemos hablado con ellos, tal, tal, a ver si a partir de 2025, Melilla puede presentar su equipo a los campeonatos de España. ¿Por qué? Yo ahora, te pongo un ejemplo, ahora mismo yo tengo la licencia de la Federación Española, de la FED, de Valencia. Yo ahora, soy valenciano. Y Ali Bujalaza, un peleador que tengo yo, lo mismo, somos valencianos. ¿Por qué? Si yo sí me licencio, yo no soy valenciano. Después, el EU, si no me equivoco, es canario. Si no me equivoco. Eso es otra. Es que un tema... Complicadillo. Claro. Un tema un poco complicado. Es que el tema, sobre todo, de sacar el deporte de Melilla, ¿vale? También es complicado. O sea, lo que quiero decir, estáis... Si esto hubiera sido en Almería o en Málaga, no hubieras tenido tantos problemas. Claro, es que... Después, muchas veces las peleas, tío, tú les dices que estamos en Melilla. Cuádrate un poquito, mover el teléfono si quieres, para quedarte cuadrado, enfocarte... aquí tengo una locura cuando lo muevo, me estoy volviendo loco. Vale, 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 si quieres... Haz una palabra si quieres encuadrarte. Tengo el... Por ejemplo, en Melilla, llamo a los eventos. Bueno, llamo, me llaman. Ali, no sé qué, no sé cuánto, sí, y me sacan los billetes desde Málaga. Le digo, tío, si te he dicho que estamos en Melilla, tío, no, pagátelo tú eso, porque tal... venga, me lo pago. Pero ese rollo yo ya lo he quitado. O sea, la gente le digo, mira, yo estoy de Melilla. Si te interesa bien y si no, pues nada. ¿Por qué? Encima de que nos va a pagar una miseria, me va a hacer que yo me pague un billete que a lo mejor no cuadra y tenga que sacar un hotel en Málaga y ya otro... ¿Qué va? ¿Qué va, tío? Es que, ya te digo, mira, yo, uno de los problemas que yo veo es eso, es Melilla, aparte por la comunicación, que eso, son ocho horas de barco, avión y demás y yo creo que los mayores problemas que tenía es eso. El tema de la localización que... que afecta bastante. ¿Vale? Bastante. Dicho esto, quiero comentarte la parte melillense y la parte del combate. ¿Cómo ves a día de hoy de cómo tú empezaste a cómo está hoy en día? Digamos, la cultura de la lucha allí en Melilla, ¿cómo la ves? Aquí en Melilla, por ejemplo, te voy a empezar a hablar del boxeo, ¿vale? Si no te importa. El boxeo siempre, siempre ha tenido aquí en Melilla ha sido muy... un deporte muy querido, por así decirlo. Si no me equivoco, entre los años 60, 70, 80, ha estado entre los... si no me equivoco eran Melilla, Madrid y Cataluña, las tres potencias nacionales del boxeo, creo, ¿vale? Entonces, yo por eso hice un esfuerzo, me moví, fui al futuro, llamé a la federación, me puse muy, muy, muy pesado. Y Felipe, que es presidente de la federación, la verdad, me ha hecho una persona muy, muy agradable, muy, muy cercana. me ha hecho todo muy fácil. Bueno, yo soy el delegado de la federación española aquí en Melilla, hasta que podamos formar la federación. Hemos hecho los campeonatos de España aquí en Melilla, un logro muy importante, una cosa muy buena. La gente de fuera ha visto Melilla alucinado, ¿sabe? Que no vamos a un cabello, que vamos a un coche. Entonces, es una cosa buena para la ciudad. Tema de kickboxing, estamos, somos tres clubes o cuatro que tenemos que aclararnos ya de una vez y remató todos juntos y dejar las cosas claras, tío, y que estamos con la fe, que si la fe no nos quiere y si la fe no nos quiere, pues nada, nos vamos con otra. Pero es que si no, nunca vamos a avanzar. Y después te digo otra cosa, que siempre me desvió de los temas, me haces una pregunta y acabo contestándote otra. No pasa, no pasa. Tú haces un evento en Almería y yo te doy mi residente y a ti sales más barato. Pero yo traerte a Melilla, a mí me cuesta un dineral, tío. A mí me cuesta un dineral, tío, un dineral. ¿Sabes? Entonces, y encima aquí la gente que tú le pones la entrada de 15 o 20 euros y parece que lo están matando, pues ya te digo. Es que yo creo, es que ya te digo, es que esos problemas que hay, sobre todo para traer eventos a Melilla, que por ejemplo un respaldo de la ciudad autónoma, que tú te quieras montar tu campeonato, tu velada, por ejemplo, anual, ¿vale? Que estaría bastante bien vuestra velada anual de Melilla contra España, por así decirlo, ¿vale? Equip peleadores de Melilla con equip peleadores que traes de fuera, al otro lado del charco. Y esos peleadores que digamos, por lo menos el viaje que estuviera respaldado por la ciudad autónoma, la mitad, lo que fuera, para que, es que coño, es que traes un luchador nomás que en el billete de barco te puede gastar 150 pagos. Claro, un dineral, sí que un dineral. A mí, mira, te pongo un ejemplo. A mí, en 2022, mi pelea en boxeo, que le hice a seis asaltos, yo te puedo decir que entre el árbitro, el luchador, o sea, la bolsa del luchador, la estancia, las comidas, pues, le puedes poner unos 1.600 euros fácilmente, una pelea, sin mi bolsa, sin mi bolsa. Si pongo mi bolsa, ya estamos hablando ya de, ¿sabes? Pero, si le ponen un dinero, serio, la gente debería de apoyar más y las comunidades autónomas más aún. ¿Sabes? Mi opinión. Sí, sí, bueno, totalmente, y sobre todo, es que ya te digo, sobre todo es eso, es que Melilla es complicado, sobre todo el tema de comunicación, ¿vale? Es complicado. Bien, quiero cambiar de tema, ¿vale? Para dejar de, vamos a cambiar. Vamos, vamos a hablar de, creo que llegó un punto cumbre en tu vida, sobre todo, a la hora de la parte de la lucha, que fue cuando decidiste cambiar de trabajo o sortar el trabajo para abrir tu propio centro. Sí. Enfocarte ya a tu propio centro, que fue cuando Juan dejó el gimnasio y lo cogiste tú, etcétera, etcétera. Exactamente. ¿Me acuerdas? Me acuerdas de historia, porque yo estaba por ahí. Sí, a ver. Vale, en tu cabeza, ¿por qué decidiste dejar un trabajo seguro, que era un trabajo fijo? Sí. No voy a decir trabajo, a no ser lo que lo digas tú, ¿tienes tu trabajo fijo? Tienes ejército, yo tengo un ejército español, 15 años de ejército. Ya lo sé, te llevaste tu uniforme, estabas a gusto y decidiste colgar el uniforme y endeudarte prácticamente, coger la nave entera, reformarla entera, montarte tu rim, pintarla de amarillo y negro y montarte allí tu escuela. Pues... Yo en el ejército, la verdad es que estaba ya un poquito cansado del ejército, aunque me gusta, a día de hoy, a mí el ejército me encanta, a mí el ejército me gusta bastante, pero el boxeo me gusta mucho más y el kickboxing me gusta mucho más. Entonces, tenía yo ya dos hijos, una recién nacía y me embarqué, dije, voy a hacer esto, le pedí permiso a mi madre, aunque yo ya era mayor, pero yo con mi madre siempre he sido un niño chico, como aquel que dice, le pedí permiso a mi madre y las palabras de mi madre me dijo, mira, búscate la vida que yo ya te he criado, ¿sabes? Y yo le dije, tú me das permiso para salirme del ejército y me dijo, sí, y me salí del ejército. Y yo me puse en el gimnasio y ahora vienen cosas muy buenas, ¿sabes? Ya te contaré, en el gimnasio y nada más, ¿sabes? Ese fue el paso. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? La subida de persiana de aquel día. Fue difícil, fue difícil porque tú esperas que, bueno, esperas, piensas que tienes muchos amigos, ¿sabes? Que van a venir a apoyar tu negocio, pero después te das cuenta que no. Entonces, es difícil. Empiezas a trabajar, ves que la cosa a lo mejor está floja, empiezas a trabajar en la noche, de portero, de Guadalajara. Un par de noches te invito en el Porto Honorario. Sí, sí. Pero, la verdad que, el Hendo Isla, gracias a Dios, nunca me ha faltado un plato de comida en la casa, ¿sabes? Está bastante bien. Está bastante bien, ¿sabes? Y, nada, y seguí creciendo. Ahora tengo una, tengo una, una, una cantera de luchadores bastante buena, ¿sabes? Y, y a seguir formando luchadores, ¿sabes? Formar luchadores y, y que lleguen más lejos, mucho más lejos que yo, que la mayoría ya han llegado, ¿sabes? Mucho más lejos que yo. Y eso para mí es un orgullo, es como si fuera que he llegado yo mismo, ¿sabes? Ayer mismo, antes de allí mismo se lo dije a Ayub, me dije, tío, le digo, estoy súper orgulloso de, de los rivales que te están enfrentando, tío. Y él me dice, ya, pero siempre lo mismo, las peleas, que se pierda, que se, ¿qué va, tío? Olvídate de eso, estoy súper orgulloso de ti. Ayub tiene 24 años nada más, ¿sabes? Le digo, estoy súper orgulloso de ti, tío. Le digo, tus logros, tío, me hacen, sigo en esto porque muchas veces te quemas, ¿sabes, Luján? Muchas veces, y eso, tío, siempre igual, siempre lo mismo. Sí, estoy cansado, me voy a dedicar a las clases comerciales y ya está. Pero, ¿qué va? Cuando ves luchadores como Ayub, Hamada, Javi Cecilio, y algunos que, y algunos que, y algunos, y de unos cuantos que me estoy olvidando que no es el que abren conmigo nada más, ¿sabes? Y a muchos cuantos. Yo, ya te digo, es que yo te recuerdo aquella época cómo tú lo vivías aquello, ¿vale? Que, ya te digo, de trabajar por la mañana, dar clases por la tarde, dabas clases, te buscabas en la vida para entrenar, te buscabas en la vida para que alguien te entrenara. Es que pagabas tú un tío que te pusiera las manoplas, que yo me acuerdo de eso. Sí, te pagabas un tío a los 20 pavos, creo que eran los 30 pavos, para que te pusiera las manoplas, que yo me acuerdo. Lo pagabas de tu bolsillo. Eso, sí. Es que ha llovido aquello. Entonces, yo creo que, al final, a la gente buena le pasan cosas buenas, ¿vale? Y tú lo has dado todo por este deporte. Que quizá, digamos, tu carrera deportiva no se ha visto reflejado todo el esfuerzo, ¿vale? Pero, ese lugar, como tú estás diciendo... Pero tus chavales, ese resultado en tus chavales, que tú lo has guiado por el buen camino, lo has sacado, digamos, lo mejor de ti, ese es el resultado que tienes. Que tienes chavales que te escuchan, que saben que tienen una buena esquina, unos chavales que saben que tú no le vas a buscar a ningún mal, que le vas a buscar luchadores buenos, luchadores para que crezca y para que saquen una buena carrera deportiva. Y al final, yo creo que ese es el mejor resultado que hay. Que el alumno sea mejor que el maestro, siempre. La verdad es que sí. La verdad es que eso, eso es lo que enorgullece a uno. Yo ya, como yo le digo a mis chavales, le digo, yo si hago peleas, la hago por, por, por disfrutar de esto, ¿sabes? Y por adelgazar, por hacer cosas. O sea, pero, no, yo ya no aspiro a, no tengo los pajaritos de uff, me hubiese un, hubiese campeón de no sé qué. Tengo, tengo, si es verdad, ahora que, ahora que me ha venido el, si es verdad que tengo la, 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 la mosca detrás de la oreja, no sé si esa es la expresión, la expresión adecuada, de hacer un título, bueno, es que, porque debería de ser, debe de ser título por la cantidad de asaltos, de kickboxing, porque el kickboxing, cuando son, depende de la federación, cuando son, cuando es un título europeo, creo que son días altos de dos minutos, creo, que son días altos de dos minutos, entonces, es una cosa que, me llama mucho la atención, ¿sabes? ¿te quieres marcar un Rocky 6? ¿te quieres hacerte una? Me quiero marcar un Rocky 6, mire. Es que, me quiero marcar un Rocky 6. Es que al final, quieras que no, el León está ahí, hermano, es que es así, es que tú llevas toda la vida peleando, entonces, quieras que no. A mí, a mí me gusta siempre me lo dice, tú te has echado la perdida, qué bien sé, qué vamos a hacer. También te lleva aguantando toda la vida, ya te conozco. Yo te digo, al final es eso, llevas toda la vida peleando, y al final, quieras que no, siempre queda, quedan ascuas, ¿sabes lo que quieres decir? Quedan ascuas ahí adentro, ya está. Te falta ese gran combate, ¿sabes lo que quieres decir? Para que te calmes, para volver a la guarida tranquilo, y que los canciones sean. Eso, yo por ejemplo, tú a mí me dices, no, que dentro de dos meses, va a pelear con Sergio Dinamita, en dos meses. Yo voy a bajar dos meses de peso, pero yo no voy a estar para pelear con Sergio Dinamita. Si es que, hay que ser claro, hay que tener los pies a la tierra. Ahora, que si yo estoy seis meses en 70 kilos, en 71, y tú me dices, que si quieres pelear con Sergio Dinamita, pues yo te digo, hostia, pues no sé. Te digo Sergio Dinamita, porque es el nombre que más hemos usado ahora mismo. Pero, yo sé lo que hay, y yo sé a dónde puedo llegar, ¿sabes? No, yo ahora las peleas que haga de boxeo, la voy a hacer, para disfrutar. Que si después dentro de ese disfrute, me encuentro, muy, muy, muy bien, pues bienvenido sea. Pero si no, lo disfrutáis, ya está. Y si veo que en el disfrute ese, me hacen más daño de la cuenta, pues tendré que coger el freno de mano, porque tengo hijos y familia. Y ya está. Que eso, que esto, esto por ejemplo, esto lo decía, creo que fue Mike Wilder, cuando le ofrecieron un combate sin guantes, o un combate con guantilla, no me acuerdo contra quién fue, que le dijo, ya le dijo, no me acuerdo si le dijo lo dicho, le dijo, hermano, que tenemos hijos, ¿sabes tú qué quieres decir? Claro, además. Que eran los dos, que ya llevan 40, que ya eran top mundial, no me acuerdo contra quién fue, que le dijo, hermano, que tenemos familia, ¿sabes tú qué quieres decir? Que no tenemos 20 años, tenemos que hacer una super carrera, que ya llega un punto. Claro, claro, claro. Mira, Luján, yo, yo te digo una cosa, ojalá, ojalá, cambiasen la regla, y los guantes, fuesen más grandes, y que la pelea andurase más. Fíjate lo que te digo, ¿por qué? Porque ahí realmente, tú vas a ver si un tío sabe boxear, o no sabe boxear. Cuando digo boxear, me refiero a todo, ¿vale? Aquí, boxeo, y todo. Contra más larga la pelea, más te das cuenta, si tu equipo te ha hecho una buena estrategia, y si tú sabes boxear o no. Ahí está. Una guante, muetek, muetek, con guantillas de MMA, por favor. No tienes suficiente con los codos. No tienes suficiente con los codos, que se iban a poner guantillas. Lo único, todo por el show, ¿sabes qué quieres decir? Claro, lo único que falta son peleas. Lo único que falta ahora mismo ya es un ring y pelea de navajeros de los años 80. Ya está. Eso es lo que falta. Tiene el Varenake, lo tiene aquí en Marbella, lo tiene aquí al lado. Es una locura, tío, a mí eso, a mí eso, mira que yo una vez, una vez, hostia, tío, estaría guay probarlo y tal, pero... Es que, es que, a ver, es cierto, la verdad, que ese fue el inicio de todo. El pancracia, otra historia, ¿vale? Es cierto, porque el consejo sin guantes fue lo primero que salió. Pero ya, hoy en día, es que... Pero, Luján, ¿cuánto duraba la carrera de un luchador antiguo? ¿Cuánto duraba una carrera? Su vida, no la carrera. ¿Cuánto vivía, cuánto tiempo vivía un luchador antiguamente? ¿Cuántos años de vida tenía? Poquísimo. Hay que tenerlo muy claro y tener las ideas muy bien puestas para, digamos, dedícate a Varenake, por ejemplo, o a Cots. Aquí no es street y meterte ahí a que te pisen la cabeza o te den cabezazos contra el suelo. Hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Después, hay un estudio y si no me equivoco, hay un luchador de MMA, un luchador de MMA o el segundo de Dana White que dice que una pelea de boxeo es mucho más dura que una pelea de MMA. Totalmente. Porque tú... No, perdón, te lo voy a decir. Este estudio lo hicieron porque un combate de boxeo es mucho más peligroso que un de MMA porque cuando a ti te hacen un caos en MMA, el otro salta, te hace un gran empaun, cuatro golpes, te pones en el combate y te vas para la casa. Pero en el de boxeo a ti te hincas en rodillas, ocho segundos, te cuentan y sigues por arriba. No te da tiempo ni a recuperarte, ni a saber dónde estás, ya sigues peleándote y te sigues dando de hostia y otra vez. Y tú ten en cuenta que el vendaje, porque yo he vendado a gente fuera de MMA y he vendado a gente de boxeo y el vendaje de MMA no es el mismo vendaje que el de boxeo. Según, cuando yo iba vendando, yo se lo dije, el chaval este era inglés y esto pasó en Semchi, el chaval era inglés y me dijo, no me haga el vendaje muy apretado para poder tener movilidad, ¿sabes? El vendante de boxeo, vendaje de boxeo, tú te pones la venda, amarra el guante y ahí tiene una masa. Eso es una masa. Eso, vamos, tú le he pegado, ¿qué te voy a decir? Y lo, en el race, cuando yo me llevé a Javier, a Cecilio, a Japón, al race, cuando yo vi el guante que era de 6 onzas, era un guante de 6 onzas, de la marca Windy, con el vendaje, cierto es que no te dejan ahogar el guante, ¿vale? Te tienes que poner el guante delante de ello. Pero te da miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es, tío? Que eso corta, ¿eh? Te da miedo. Tú lo ves, te da miedo, dices, ¿esto qué es? ¿Sabes? Hablando de eso, también, porque esto no te lo he preguntado, el tema de lesiones, ¿cómo, qué digamos, cuál ha sido tu lesión más grande, por así decirlo, en tu carrera? Yo estoy lesionado por todo, no me parece. Yo tengo más lesiones. Mira, la lesión más grave que he tenido yo, bueno, grave, entre comillas, fue en una pelea contra, que fue en 66 kilos, en 66, 68, no me acuerdo, que yo fallé el peso, en el primer peso, yo fallé el peso, las cosas como son, fue contra Michael Sortino, Michael Sortino, zurdo, que creo que ahora está viviendo en Tailandia, si no me equivoco, es zurdo, que su entrenador, en esa época, su entrenador era Jocito, su entrenador era Jocito, y Jocito es máquina, Jocito, Jocito, estratégicamente con él, y me reventaron las piernas de atrás, y en el zurdo, lo quita atrás, lo quita atrás, bum, 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 y una de las veces me subió a la rodilla, me dio en el, en el pómulo, y yo tenía piernas de reventa, no sé si era el tercer asalto, creo, tercero, no acuerdo qué asalto era, estaba conmigo Carlos Repiso, y yo le dije a Carlos, Carlos, tengo la pierna de reventar, no estoy bien rehidratado, y vete aquí por la cara, ¿sabes? y se paró la pelea, y el, y cuando fuimos a la hotel y tal, me agaché, empecé a hacer sangre de la nariz, empecé a hacer sangre de la nariz, y, y, y cuando fui a medir, yo tenía una fisura aquí en el, en el pómulo, en el pómulo, que yo no sé cómo no me pasa nada en el avión, con la altura del avión, la presión, yo que, yo que sé, porque se supone que cuando, tiene un hueso, una fisura, un hueso recién roto, no puedo volar, totalmente, pues, la gente de aquí se me asiente salvaje, ¿sabes? Retomando la parte de lo que hemos hablado antes, de combates y demás, que quiero preguntarte esto también, porque, obviamente, con la carrera que tienes, te lo tengo que preguntar, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate, que vas andando por la calle, y te aparece una lámpara maravillosa, una lámpara de un genio, que te concede un deseo, ¿vale? Y tu deseo es, que te devuelve a tu prime deportivo, a tu mejor época, con tus mejores años, con el mejor entrenamiento, ¿vale? Y te permiten tener, tu revancha, de todos los combates que has tenido, ¿con cuál te volverías a, a volver a pelear, para tener esa revancha? ¿Revancha? Sí, tu revancha, si te permitiera, volver a tus mejores años, con el mejor entrenamiento, ¿contra quién volverías a pelear? Déjame dos, por favor. venga, vamos. Dos. Una, el Diego Gonse. Una, el Diego Gonse, la de Sevilla. Y la segunda, es la primera velada que hice en Melilla, que peleé con Usama Didou, Usama Didou, que fue campeón de Marruecos, o diez veces, y yo la peleada, o sea, organicé, peleé, fue mi primera velada, que yo cuando subí, yo cuando subí a Rhin, no sabía ni dónde estaba. Es que organizar pelea no es bueno. Tenía hasta fiebre, ¿sabes? Yo cuando subí a Rhin, no sabía ni dónde estaba. Entonces, esas dos peleas, las demás no, tanto ganadas como perdidas, peleas que me hubieran gustado hacer, un montón. Pero, remanchas, esas dos. Vamos, ahora mismo. Que te dejen dos meses entrenando, ya está, y para adelante. Ahora mismo, de verdad. Bien, volviendo al centro, ¿vale? Con tus chavales y demás. ¿Cómo ves el futuro del centro de Elite Gym? ¿Cómo lo ves? Pues, el crecimiento. El crecimiento. El crecimiento, porque ahora tengo un secretillo. de esta entrevista sale para final de octubre, no, media de noviembre. Si me lo puedes contar, o me puedes adelantar algo. Tengo un cambio de local, ¿vale? Cambio de local a un local mucho, mucho, el doble, muchísimo más grande, en el cual yo me puedo hacer mis, mis, mis pequeñas veladas, privadas. Porque, si tú te das cuenta, ahora mismo, eh, un pabellón no te lo llena nadie. A no ser que sea Ibai. Que lo único que hay en los pabellones es Ibai. Eso es otra. Eso es la máquina. Lo demanda de tener un pabellón. 400 personas y date por contento. Entonces, ahora me voy a cambiar un, a un, a un local mucho más grande, una nave, mucho más grande, en la cual la parte del kickboxing es mucho más grande y poder hacer mis veladas, mis eventos pequeños. Tú sabes, tú que estás haciendo muchas entrevistas y tal, sabes que ahora mismo casi todos los campeonatos de España de boxeo son en gimnasio. Son en gimnasio, que son gimnasio grande, le ponen sus sillas y todos los eventos lo están haciendo ahí. ¿Por qué? Porque te va un pabellón, te piden un dineral, te obligan a la fecha que ellos quieren, te obligan, que va a ti. Nada más que tienen que pagar el cinturón, pagar al luchador, para que la gente lo sepa. Tú te quieres montar un cinturón, pero claro, tienes que montar un cinturón, necesitas ese cinturón, más dos combates profesionales, más cuatro mateos. Obligado. Tú no puedes solamente hacer el cinturón. Tienes que hacer X combates, pagarles a todos esos luchadores, pagar a los cuatro árbitros, pagar todo lo que... Y si estamos hablando de boxeo, hacer un cinturón de boxeo caro, ¿eh? 15.000 euros. Un cinturón de boxeo caro. Son 15.000 pavos, mínimo. Aparte, pabellón. Y todo lo que viene detrás. Pabellón, ambulancia, seguridad, personal, un cinturón de boxeo caro, ¿eh? Muy, muy caro. Aunque no lo parezca. La gente no lo entiende, pero... Y que la gente te recanía un 15 euros, 20 euros de una entrada. Y es que yo... Mira, de verdad, en mi última velada vinieron una gente de... Vinieron una gente de Marbella, perdón, de Mallorca. Y cuando les dije el precio de la entrada, que era Kike Bonin, exactamente era Kike Bonin, cuando les dije el precio de la entrada, se quedó flipado, tío. Dice, no me lo creo. El pabellón estaba lleno, la verdad, para no optarlo con el precio de la entrada. Pero cuando les dije el precio de la entrada, se quedó flipado. Dice, no me lo creo. Me dice, ¿tú cómo pagas esto? Digo, la ciudad aporta un poco, pero la entrada no puede subirla más. Es que la gente no te viene. Pero después pongo un cubata que cuesta 12 euros o una cachimba de esas que cuesta, yo qué sé, 15 o 20, no sé qué es lo que cuesta. Eso sí. Eso es rápido, ese es el problema. Pero para una velada de tu amigo, no. Es complicado, ya te digo, porque yo creo que falta mucho cultura de la lucha, ¿vale? Sí. Dando la parte tiktoker, influencer, todo eso, que la gente... ¿vale? Porque yo, como yo he dicho siempre, yo sabía que yo fui a la primera velada de Jordi Guay que montó y el 95% de la que fue allí a ver la velada no sabía quién era Castillejo. ¿Sabes lo que quieres decir? O Polinía. Claro, claro. ¿Sabes lo que quieres decir? No sabía lo que era una izquierda. Pero yo te digo una cosa, Luján, ¿eh? Yo, al igual que lo he criticado, al igual que yo he criticado ese tipo de eventos, yo lo aplaudo. Porque chapó, chapó por él, que ha llenado un pabellón. Algo estaremos haciendo mal nosotros, ¿sabes? Cuando un tío que no ha boxeado te llena un pabellón, bueno, hay que ir mucho detrás. Obviamente estamos hablando de Aris, que es top influencer, que mueve todo lo que mueve, todo lo que mueve, ¿sabes? Claro, yo te quiero decir, cuando un tío que no tiene nada que ver con el deporte, para que nos entendamos mejor, para que un tío que no tiene nada que ver con el deporte, monte algo que no tiene nada que ver con él y lo llene, algo estaríamos haciendo mal nosotros, mi opinión, y algo estará haciendo bien él, de lo cual nos tenemos que fijar, ¿sabes? Sí, no, porque, claro, ya te digo, el problema de ahí no es que, digamos, tú hagas mal tu evento, porque tú haces tu evento bien, traes luchadores profesionales, estén bien entrenados, bien cuidados, bien en pesaje, el problema es que la gente que va a verlos no es por el combate, es por el postureo, sí que es así, la gente va allí por el postureo, la gente va a la velada de Ibai, va por el postureo, por ver a su YouTube favorito pegarse de hostia, pero, claro, tú montas lo mismo de Ibai, con un campeonato de España y no te van en la mitad de la gente, porque no interesa. Si no me equivoco yo, si no me equivoco, si no me equivoco, el único boxeador que llenaba un pabellón en su localidad era Lejarraga, si no me equivoco, estoy hablando actualmente, que ya él ha dejado de pelear, si no me equivoco, Lejarraga llenaba los pabellones, si no me equivoco, pero... Es complicado, ya te digo, veladas en España, hay gente que lo está haciendo muy bien, obviamente, hay promotoras, por lo tanto la de Mallorca, por ejemplo, con combate de dinamita y demás. No, sí, Cristian sabe, se gasta su dinero en los eventos, ahora te digo una cosa, somos amigos, ¿eh? Sí, sí, yo tengo una charla con él que tú estés invitándolo de vez. Que no todo es... No todo es... El pierde pasta, el pierde pasta seguro, de 10, de cada 7 pierde dinero, seguro. Eso es a lo que me refiero, que no todo son flores, que la gente dice, uuuh, este tío... Y no flores, que te falle el luchador pasado, que tú lo sabes, a dos días de un combate que te falle el luchador, o el día de antes, que no vuelo, que estoy malo, me duele la espalda. Yo la... Por eso te he dicho yo lo de... Cuando me has dicho lo de la revancha, te he dicho lo de Usama Dudu, y Dudu, ¿por qué? Porque ese chaval dio más peso, yo estaba haciendo la velada, se me callaron tres peleas, tuve que recuperar las peleas, vete, vete, vete por la gente al hotel, vete por la gente de aquí, vete por la... Yo cuando subí a Ritz, yo no sabía si tenía que pelear, si yo era la chica de los números, yo no sabía de lo que era, ¿sabes? La verdad. Esto lo hablé con Paco en su momento, y es lo que me dijo, y dice, tú no puedes montar una velada y pelear en la misma velada, no puedes. Que va, tío, la última, la última velada que hice, que yo peleé, que fue cuando debuté en boxeo, yo cogí y le dije a cuatro personas, señores, a partir de hoy, tú, tú, tú y tú solo encaragó de esto. A mí no me digáis nada, no hables conmigo. Y me dijeron, vale, y ya está. Gente de mi gimnasio que son gente guay, ¿sabes? Y ya está, hermano. Porque si no, ¿qué va, tío? No puede, no puede, no puede. No puede estar, como decimos, en misa y replicando. Las dos cosas no se puede estar. Es imposible, tío, imposible. De su barrio estás muerto, ya. Ya va a decirle, mátame, mátame, tío, mátame. Quiero hablar de una cosa también un poquito controversial aquí contigo, ¿vale? Sí. Vamos a hablar de dinero. Un poco. Sí. ¿Vale? Con tu experiencia, quiero que me digas, ¿tu bolsa más pequeña que has cobrado y tu bolsa más grande? ¿Mi bolsa más pequeña? ¿Cuál da clase? No, no, obviamente, la gratis no cuenta. La gratis no cuenta. ¿Tu bolsa más pequeña? ¿Cuál ha sido? 50 euros o una comida. Así de fácil, así de claro, te lo digo, hermano. De verdad, ¿eh? 50 euros o llevarte a comer restaurante. Dicen, vamos, vamos a comer restaurante. Pero no repita que le dieron. Eso, no te pidas dos bebidas, ¿eh? No te pidas dos bebidas. ¿Y tu bolsa más cara? ¿Cuál ha sido? Y la bolsa más grande fue un evento mío que fue que fue la de boxeo a 6 asaltos que fue que fue fue pactado por tal tarde que fue, me parece 1.500 si no me equivoco o 1.200 si el evento es tuyo, eso no cuenta. Pues para que veas, pero eso lo tengo que reflejar yo en la ciudad. ¿Sabes? Como eran 6 asaltos o 1.200 creo que son 6 asaltos si no me equivoco. Bueno, no me acuerdo. Eventos de fuera, que tú hayas ido a pelear, no que la haya montado tú, eso no cuenta. Eventos de fuera, 500 euros. ¿Eso es lo más grande que has cobrado en tu vida? 500 euros, 500 euros. 500 euros. Y me parece que me estoy pasando, ¿sabes? Me parece que me estoy equivocando y todo. 500 euros, tío. 500 euros. 500 euros. O 300, algo así. ¿Sabes? Porque ya lo de 500 ya no me suena, ¿sabes? Ya que estoy pensando más, me lo de 500 no me suena, Luján. Ahora me parece que eran 300, ¿sabes? O 350, algo así. Madre de mi hermano. Y ahora yo me llevo a chavales a peleado y han cobrado 2.000 euros, ¿sabes? 2.000, 1.500, 1.200. Eso da alegría, ¿eh? Hay sitios que todavía te siguen pagando 300, pero te lo dicen, te dicen que es una pelea amateur. Que yo antes voy a pelear amateur tenía que decir por favor déjame pelear, ¿sabes? Y ahora te dan 300 o 200. Pero bueno. Ha cambiado mucho. ¿Empezaste a cómo tienes la oportunidad de tus chavales ahora? ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Si es que ahora cuando te dicen 700, por ejemplo, te dicen 700, 800 y tú lo ves poco, ¿sabes? Lo ves poco. Y después cuando te van a pensar y se me cago en la puta, si yo lo máximo que he cobrado, con perdón de la palabra, con perdón de la palabra, si yo lo máximo que he cobrado es 300 euros, tío, ¿sabes? Después te digo otra cosa, hay promotores, hay promotores que tienen telas, no digo nombres porque no quiero crear conflicto, porque yo no me corto, yo digo los nombres fácilmente. Nos conocemos todos, sé que al final nos conocemos todos. Pero hay nombres que te dicen no, ¿qué tal? ¿qué tal? Digo no, ¿qué tal? Y que te dicen una bolsa y justamente cuando ya estás allí, después de pelear te dicen otra. Dicen no, que les han metido suficientes entradas. Claro, claro. Yo, mira, no voy a decir el nombre, ¿vale? Ni el evento. Una vez fuimos a un evento fuimos a un evento en el cual a la hora de dormir nos llevaron, nos pesamos y tal, nos estuvieron ahí dos horas esperando ahí, hechos por vos, el chaval diciendo al mechicho que estoy mareado de comer por el recorte de peso, porque era en España pero era por arriba. Y le digo, bueno, que ya nos van a llevar para el hotel y ya, pues buscamos un sitio donde comer. nos llevan a un albergue, tío. Y cuando yo entro y veo que un albergue y digo, bueno, a lo mejor han cogido lo que es, la habitación está entera del albergue y es nuestra. Y veo que viene una tía con unas pintas diciendo que yo estoy en esta cama. Digo, que tú estás en esta cama, le digo, chaval, coge los macutos. Y coge los macutos y bajé y llamé al promotor y digo, mira que me he ido al hotel tal, que me ha costado tal y mañana me lo da. No, que no sé qué, que no, que no, que mañana me lo da, que los chavales, que nosotros vamos a pelear, que te vamos a cumplir, pero que mañana me tienes que dar este dinero, y punto. Y me lo dio. Qué mal le das a lo de un principio, tío. Un albergue, tío. No, que el albergue, espérate. Me dice que el albergue está en el centro de la ciudad. A mí ponme un hotel encima de la montaña para que el chaval duerma bien. Qué albergue ni nada, tío. Es increíble, tío. Increíble. Hay gente que abusa, mucha gente que, sobre todo, juega con la ilusión de esos chavales cuando sale fuera por primera vez, tal. Increíble. Y más cuando ves que el chaval mueve dinero, ¿sabes? Que no es un chaval que tú dices, pobrecito, vamos a ayudarlo. No, 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 no. Cuando tú ves que hay pasta y tú dices, hostia, tío, te estás riendo de nosotros, de la salud del chaval, tío. Qué va, tío. Te dan ganas de decir al chaval, mira, nada más que te tira la primera mano tírate al suelo. Y ya está. De verdad, tío. Si es que hay gente de Luján que de verdad, que quita las ganas de todo. De verdad, tío. Totalmente. Yo creo que llega un punto, obviamente, con tu experiencia, pues tú ya lo ves venir, ¿sabes? Ya, ya, ya con todo esto, ya. Tú ya sabes las cosas amarradas, cuida a tus chavales, ¿sabes? Que ya no vas por cuatro duros como se iba antes. Mira, le he dicho el otro día a los chavales, le he dicho el otro día a los chavales, señores, a tal sitio no voy, a tal sitio no voy, a tal sitio no voy, a tal sitio no voy. El que se quiera descargar, el que se quiera cambiar de gimnasio, hoy tiene la puerta. Y digo, yo ya no voy a aceptar cualquier pelea, porque lo pasan mal. Y es tiempo de mis hijos, que yo no estoy con mis hijos, ¿sabes? Que el tiempo no está apagado, el tiempo pasa y tú no puedes decirle al sábado, eh, que hoy es domingo y ayer no estás conmigo, vamos a volver al sábado otra vez. Eso no. Eso es tiempo pasado, tío. Lo que más vale en esta vida es el tiempo de cada uno, eso sí. Claro, tío, eso no tiene precio. Y que tú vayas a un sitio para que te engañes, que va una y no más. Una y no más. Otra cosa es que yo quiera ir. Porque tú a mí me digas, vente, que tal y tal, y yo digo, hostia, si ahí tengo un amigo que yo no lo veo desde hace 20 años. Oye, si es en ese sitio, sí. Pues mira que voy a verte, porque yo quiero. No porque tú, ¿sabes qué te quiero decir, no? Mira, te voy a poner el ejemplo, Paco, Almería. Almería vale, cuesta dos duros, con el residente en avión. El Paco me dice, sacaron los billetes, sacaron las cosas, el hotel este, yo en toda la vereda no veo, lo veo 15 minutos a la banda. Está para arriba, para abajo. Sí, bueno, no está nunca. Termina la vereda y me hace, fum, 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 esto es tuyo. Digo, vale, yo ni lo cuento, lo guardo. Y cuando lo veo, digo, este tío, sí, un hombre, tío. ¿Sabes? Digo, este chaval, sí, un tío correcto, por lo menos conmigo. Digo, este tío, correcto, las cosas como son. Ahora, ¿qué pasa? El 10 de mañana, me llama y me dice, Chicho, hubiese una velada, pero la cosa está floja. Paco, no te preocupes, hermano. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones has cumplido. Entonces, estamos para eso. Te pongo un ejemplo para que los dos lo conocemos. No, no, ya te digo, yo creo que es uno de los mayores problemas también que hay con todo esto. Son egos, ¿vale? Entre gimnasios y demás y piques que ha habido en su momento, porque al final, lo ideal es que todos rememos para el mismo lado. Claro, claro. Es un, digamos, un bache tan grande que lo hay dentro de Porto de Contacto, porque todo el mundo se piensa que ahora todo es UFC, todo eso. Cuando la gente, para llegar a todo eso, es que hay que empezar desde muy abajo, currárselo mucho, y sobre todo la parte de MMA, ¿vale? Que ahora es lo más vistoso, pero sobre todo si te quieres dedicar al kit, K1, Muay Thai, boxeo y demás, tienes que mamar mucho, comer mucha mierda, pelear en sitios donde la gente no sabe colocarlos en el mapa todavía. Claro. Y al final es ese remar todos juntos. Y que después, Luján, que la gente te dice, no, UFC, ¿y tú cuánto tienes que invertir en tu carrera para entrar en el UFC? Toda la vida. ¿Qué te crees? ¿Que un panadero entra en el UFC o qué? Tú tienes que hacer tu dinero, y lo tienes que pasar mal. Hombre, para llegar a ese nivel, élite es toda tu vida, realmente. Aparte de ser, estar tocado por la varita, ¿vale? No todo el mundo es Iliatupuria, hay que decirlo. Iliatupuria, para mí, simplemente, sea de los mejores luchadores de los UFC de la última década, pero no todo el mundo es él, ¿vale? que se ha dedicado toda su vida a eso. Mira, ahora, el tema de Tupuria, ¿vale? Que se supone, que yo, chavales, no lo conozco. No sé si es buena gente o no. Y sus entrenadores, los crimen, lo mismo. No sé si son buenas personas o malas. Se supone que se han separado. Se supone. Algo hay, pero no se sabe. Yo creo, algo escuchado. Vale, se supone. Nadie sabe el por qué. Y si es verdad o mentira. Porque tú sabes tú cómo es. Salsa rosa. Después, el Tupuria. Ahora tiene un ejemplo. Ojalá que nunca pase eso. Español, y nosotros queremos que los españoles vayan al máximo. Tú ahora imagínate que dos derrotas consecutivas. venga, ¿qué le va a pasar en el UFC? ¿Tú te crees que Enrique Wasabi se merecía que le rompieran el contrato, tío? Enrique Wasabi. Era, tío. Si ese tío era, 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 cogió al, al, al guaperra ese y, 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 y lo bailó, tío. Por favor. Venga ya. ¿Qué va? Pues en el boxeo muchas veces pasa lo mismo, ¿eh? En los contratos te hacen lo mismo. Dos derrotas seguidas o tres derrotas seguidas va a la calle. ¿Qué pasa? Que tú después de tres derrotas no puedes remontar vuelo, ¿o qué? Si la historia, la historia lo dice. Hopkins, 47 años, campeón del mundo contra Pascal. Un tío de 28 años que era un animal. Foreman, primero dos años, eh, perdió con, con, Mohamed Ali, retirado dos años. Volvió, perdió con no sé quién, no recuerdo el nombre, y después, diez años, y después de diez años volvió y fue campeón del mundo. Con 47 años, creo, 48. Durán, con 43 años, dejó de pelear. Pero, y, y así, y así, el Joel Romero, ¿cuántos años tiene el Joel Romero? Que Joel Romero, tú lo metes ahora mismo en la UFC y al, y al mejor de su peso se lo puede comer. Tío, hay peleas de por cinturón que se le han robado descarado a Joel Romero con 45 años, con 46 años. Entonces, un tío como, como tu puria, que no sé qué edad tiene, creo que no llega ni a los 28, 26 años, que tenga dos derrotas, un ejemplo, ojalá, que te vuelva a repetir, ojalá nunca pase, y que le digan que tú ya no vales, vale, él ya es tu puria, él ya gana dinero, pero si tú le haces a un chavalillo de 23 años que está boxeando de nuevo, lo hunde, lo hunde, yo ya no valgo para nada, lo hunde, solo un manager, lo chupa sangre. Es que estamos hablando de un nivel top ya, que es complicado, ¿sabes lo que quieres decir? Te digo una cosa, pues te digo una cosa, Luján, top y no tan top, ¿sabes? Hay entrenadores, hay entrenadores, y esto que te voy a decir ya, esto que te voy a decir ahora, ya ver cómo van a haber muchos entrenadores que me van a dar la razón, hay gente que se dedica a robar, o sea, tú formas o sea, lo crías, lo formas, lo aconsejas, le da una personalidad, le haces todo por él, y luego viene uno que yo te pienso campeón del mundo, que yo te pienso esto, que yo te pienso lo otro, y te lo roba. ¿Por qué? Canto de sirena, como los marcos piratas, y luego pum, contra las piedras. Totalmente. Esto ya cuando lo vean otros entrenadores, ya verás cómo me van a dar la razón. Que tienes chavales, bueno, y que seguramente, por lo mejor, a algunos de tus chavales que están despuntando bastante fuerte, pues le llegará ofertas, por así decirlo, de otros gimnasios, de otros managers que le digan, pues mira, en el hospital llevo a XXXX, si quieres te llevo la carrera, ¿sabes lo que quiero decir? Mira, yo por ejemplo, tengo a Hamada, que está en Fajirola, pero Fernando Jiménez, que él ha entrenado suyo de ahí, cada vez que hay un movimiento, algún movimiento, me escribe, me dice, Chicho, ¿qué te parece si se muestra? Fernando, lo que tú digas, ¿sabes? Respeta, respeta el, sabe lo que hay, sabe que jamás de tarde o temprano va a volver a Melilla, va a estar conmigo. Tú lo que no puedes hacer es salirte y cerrar una puerta porque ya esa puerta no se va a abrir si eres desagradecido, ¿sabes? Y recordar dónde vienes, eso se nota mucho. Claro, eso es así, cambiar de, como aquel que dice que un deporte no es más, si es que lo que queda después, después, lo que realmente queda después del boxeo, por ejemplo, Carlos Repiso y yo, ¿no? Después lo que queda del boxeo o de cualquier otra cosa es la amistad es la amistad. Igual estoy haciendo muchos eventos y deportivamente estoy más cerca de Paco que de Carlos, ¿no? Un ejemplo. Pero la amistad que yo tengo con Carlos es un hermano para mí. Toda la vida. ¿Sabes qué te quiero decir? Independientemente de los pensamientos que tengamos cada uno, tal, 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 pero el deporte se va. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que yo deje de pelear o de entrenar, el Carlos Repiso ya no me va a querer. Soy su hermano y ahora se lo dice a todo el mundo. Es más, el otro día puse lo de la licencia de boxeo y el primero que lo compartió fue Carlos Repiso. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Que el deporte se va, tío. Que el deporte se va, que después, si yo te he tratado bien y tú a mí me das después la espalda, yo soy el que te ha enseñado todo y tú a mí me das la espalda y te vas con otro entrenador y te sientan dos veces de culo. Tú cuando vengas llorando te voy a decir vete para allá. Ahora yo ¿para qué? Ahora a mí ¿para qué me vienes, tío? Llorando. ¿Vete a dónde estás? ¿Eso está pasando a ti con algún alumno? No, la verdad es que no. Lo veo, lo veo en gente, ¿sabes? Yo ahora mismo lo único que tengo fuera es a Javier Cesirio que me escribe a diario, ¿sabes? Está entrenando con Cento en Valencia porque está estudiando ahí y está entrenando con Cento pero ese chaval es noble. Ese chaval yo hablo con él a diario, ¿sabes? Y es más, me pide consejos, le doy consejos y es a diario, ¿sabes? Pero hay muchos entrenadores que son así, entrenadores y yo a Cento no lo conozco ni al manager que trabaja con él. Yo conozco a Javi, es el que conozco y sé como él, ¿sabes? Y ya está. Pero lo he visto por otros lados, por muchos lados, tío. Que se nota y seguramente a tus chavales, Pantera, tal, no sé qué, que están despuntando, que están, digamos, teniendo buenos combates, que están saliendo fuera. Claro, por ejemplo. O alguno llegará, alguna conversación, algún manager le escribirá, porque a mí no hacen, porque yo, mira, que yo no soy nadie y a mí me escriben manager o viene gente a contar mierda de otra gente y digo, no me interesa. A mí, escucha, a mí me mandan, a mí el Hamada me manda captura, me dice, mira a este tío, que me vaya con él, me dice, o mira a este, o mira al otro. Y el IU, el IU, lo llamaron de fuera diciéndole, vente a pelea, tal, tal, pero tu entrenador no puede venir. El IU le dijo, si el Chiche no va, yo no voy, y punto. ¿Sabes? Es que hay gente que es así, fórmalo tú, tío, fórmalo tú. Tú no eres un gran entrenador, tú no eres un gran manager, forma tu gente, tío. Otra cosa es, otra cosa es que un manager, por ejemplo, lo que yo hago con Jaime Cantos y Javier Romero, ¿vale? Que me digan, Semsi, tanto dinero, el 10% o el 15% es mío. Vale, Javier, perfecto. Vale, Jaime, perfecto. Eso es otra cosa, ¿vale? Pero que un entrenador esté con la mosca detrás de la deja de colegas, bum, 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 para que una vez que ya está formado, que está hecho, se vaya con él, venga ya, por favor. Eso ya es otro tema. ¿Sabes? Eso es, es que, y después lo más gracioso es que ves a gente que cambian de equipo, te enteras cuál ha sido el motivo y ves cómo le dan una paliza, y dices, ¿para qué se cambia de equipo? No es que yo me estoy, yo estaba estancado deportivamente, pues estancaban de dar una paliza en el otro equipo, ¿sabes? Yo he visto por lo menos cinco o seis casos así. Es que, ¿recuerda de dónde viene? Claro. Claro. ¿Qué vale? Puedo comprar que es cierto, ¿vale? Que esto pasa, por ejemplo, que tengas un alumno muy bueno y que digas tú, vale, pero que tú a lo mejor seas pequeñito, por así decirlo, que no tenga los contactos, que no tenga los medios y digas, porque yo en mi gimnasio he pasado de tener chavales que eran buenos boxeando y yo le he dicho, es que yo no tengo medios para sacarte fuera. Digo, mira, pues viste a este gimnasio. Claro. Viene de mi parte y dice que quieres pelear porque yo no puedo sacarte. Claro. Porque no tengo medios, no puedo estar en tu esquina, etcétera, etcétera. Yo han habido luchadores míos que en ese momento pasado no estaban preparados y le dije, no vayas, no estás preparado para eso. Ese tío, le he visto pelear, ese tío es un animal, ese tío es un criminal. No vayas. No, que yo quiero ir porque te están usando, que no vayas. Va, noqueado. Es así. No hagas esto, lo haces mal. Es así. Gente de fuera, que veo, en veladas. Escucha, que estás cobrando para otro la semana, tío. No hagas eso. Descansa. No, es que no sé qué. Te va a acabar mal de la cabeza o te van a matar. Ten cuidado. No, es que, pues vale. Al fin de semana siguiente noqueado. Boom. Eso no es que yo le he echado mal de ojo, tío. Eso es que, es que se ve venir. Te lo está diciendo alguien que lleva 20 años sin esto. También quiere decirlo, ¿sabes? Claro, es que se ve venir, tío. Son cosas que, son cosas que tú lo ves y dices, va a pasar, va a pasar, ¿sabes? Son cosas que tú las ves y tú dices, va a pasar, ¿sabes? Es lo mismo que si tú coges y tú me pones ahora mismo, me pongo en forma, adelgazo, bajo de peso, tal, a lo mejor 70 kilos de España me lo como, tal, tal. A lo mejor me como a uno, pero no a dos, ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco. ¿Por qué? La edad es la edad, cuando uno tiene familia, ya tiene familia, cuando tiene un negocio, es un negocio, cuando ya hay otra cosa, ¿sabes? Uno ya pelea para disfrutarlo. Que da la casualidad que de rebote, tú imagínate que yo ahora hago un par de peleas de boxeo, de rebote, me dicen, hostia, ¿tú quieres ser campeonato de España? ¿Le voy a decir que no? ¿Qué? Pues claro, que quiero hacerlo. ¿Cómo no? Es que tú dices que no a nada, tampoco hay que decirlo. Claro, claro que lo voy a hacer. ¿Qué gano? Por los dudos, que pierda, por lo más seguro, y ya está, ¿qué vamos a hacer? Pero que tú también no tienes que demostrar nada, es que tú ya lo has hecho todo, ¿sabes lo que te voy a decir? Tú ya no tienes que demostrar nada a nadie, tu trabajo está ahí. Es que tú ya no tienes que... Es que me dicen, ¿qué quieres pelear con este que tiene 45 años como tú, que lleva tanto y sin peleas? Digo, pues claro, que quiero pelear con él. Y con 60. Es verdad, ya que estamos aquí, ¿vale? Y con 60. Sé que te llevas con Paco muy bien. ¿Te pelearías con Paco en una velada? Si los dos preparan. Con Paco a cabezazo, con la cabeza que tiene el cabrón. Si llegara ese hipotético caso, ¿quién crees que ganaría? Mira, te digo la verdad, yo ahora mismo, mira, le tengo tanto cariño, tanto respeto, que no lo podría aceptar. Fíjate lo que te digo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Porque a mí me ha demostrado, a mí me ha demostrado que un tío que tiene un corazón grande, ¿eh? De verdad, tío, ¿eh? Yo he hablado con él y le he visto. Mira, Luján, yo soy un tío que pasa mucho a calle, ¿sabes? De chiquitillo, me gusta mucho la calle y tal, y rápido saco esto, esto, esto. Y Paco, tío, es un tío que... Ahora, que escucha, que te voy a dar una respuesta, que nos pegamos, seguimos la guerra, eso está clarísimo, eso sería la guerra nuclear, pero, pero, yo no lo acepto, porque yo le he cogido un cariño y un respeto, tío, increíble, de verdad, increíble. Es un tío grande, tío, la verdad. las cosas como son. Hablando de... Yo no te necesito dicho, de hecho, ¿cuándo vas a pelear, tío? Está fuerte. Sí, sí, nunca quieres pelear, siempre está igual, lo único que hace es subir vidas dominadas y ya está, lo único que hace. Esto también tengo que preguntar, que se me ha olvidado, ¿vale? Dime. Como entrenador, ¿vale? Que antes me lo has comentado, ahora como entrenador, ¿cómo gestionas la derrota y la victoria de tus chavales? ¿Cuándo? Pues mira, yo a mis chavales las derrotas les digo que no se las tomen como tal, ¿vale? Por ejemplo, hay derrotas en las cuales has perdido, ¿vale? Entonces yo ya en esas derrotas no les digo nada. Les digo, ya hablaremos, tranquilo, no te preocupes, porque salen tocaos anímicamente, ¿sabes? Entonces, tranquilo, tal, tal, vamos a seguir mejorando, tú no te preocupes. Derrotas, tú me entiendes, robados, robos, compadre, ha ganado. Por ejemplo, Ayu, el título del mundo que hizo Isca en Bélgica, el campeón del mundo Isca de Bélgica es Ayu, es Ayu. El otro que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, él tiene el cinturón, pero el campeón de verdad es Ayu, 100%. Después peleó en Dinamarca contra Yusuf Azouk, 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 un tío, un animal, otro animal igual que Ayu, no sé cuántas peleas, no sé cuánta gente rechazó la pelea, y la pelea estuvo ahí, ahí. Un asalto humano hubiera pasado nada, pero bueno, no pasa nada. Pero la de Bélgica, el campeón del mundo de Isca en 70 kilos en Bélgica es Ayu, no es el otro, es Ayu, sinceramente. Entonces yo se lo digo, cuando muchas veces tú llamas a tus familiares y le dices, mira, he perdido, le digo, pero ¿por qué le dices eso, tío? Si no, ¿por qué he perdido? Porque si es que no has perdido. ¿Por qué tú le dices a tu familia que has perdido si no has perdido? Por el árbitro, árbitro tonto, no has perdido. Y yo me cabreo con él, no has perdido. Ahora, cuando has perdido, te digo que has perdido. Pero cuando te toque, siguiente cosa, tú ganas dos peleas seguidas, compadre, los pies en el suelo, los pies en el suelo. Ese de que tú ganas una pelea y dejas de entrenar un mes, ya está, eres Rocky Barbot, ¿vale? Pues cuando vuelvas, yo me pongo mis guantes, mis pinilleras, cojo a los más duros, y te llevas seis palizas de los seis que están entrenando, ya no eres ningún campeón, fíjate, están currando en el gimnasio. Siempre hay un pez más grande. Siempre. Y es como yo llevo a la gente, ¿sabes? Cuando pierdes, no pasa nada. Lo importante es con quién has peleado. Cuando ganas, humildad. Y ya está. Es lo muy importante. Te pongo el ejemplo más cercano que tenemos ahora mismo. Ayúd, que peleas con Sergio Dinamita. Un peleón, un basado. Ayúd, mientras que tú hagas una pelea bonita, ganes o pierdas, tú ya te has abierto muchas puertas, que lo sepas. No puedes decir que pelea con Dinamita Sánchez, ¿sabes? Claro. Ganas. Que sepas que son más que un campeonato del mundo. Pierdes, haciendo una buena pelea, ya te has abierto muchas puertas. Mira en Canarias, con Alcorac Caballero, el público entero, flipando con Ayúd, con Alcorac, y con Exai, lo mismo. Eso es lo que realmente manda. Cuando se ven peleas bonitas, cuando se ven peleas de estas, dice que sí, que un KD al segundo 30 de primer asalto es súper espectacular. Es cierto. ¿Vale? Claro. Cuando tú ves un combate con todos los asaltos, que se ve técnica, que se ve profundidad, que se ve las diagonales, que se ve cómo el cardio va bajando y sabes tú quién tiene más cardio o menos cardio al final de esos asaltos, este es tu combate más bonito. Y por ejemplo, te digo una cosa, Ayú, Ayú ve un tío de los que en el tercer asalto te empieza a dar patadas de giro, vueltas, y le digo, ¿qué está haciendo loco esto en los últimos momentos? Eso cansa más. ¿Sabes? Cuando él entra, le da un espectáculo increíble. Y es bonito. Y se agradece mucho. Claro. Un combate así, que tú dices todos los asaltos intentando evitar, obviamente, las máximas lesiones, solamente heridas de guerra, ya sabemos. Claro. Todo el mundo entero, que veas tú un combate profundo, un combate que se vea cardio, un combate que se vea técnica, que tú dices, mira, se están pegando de verde. Claro. Y es lo que te digo, es que Ayub tiene 24 años, tío. Es un niño. Está en la flor, hermano. Jamada tiene 24 años también, creo, si no me equivoco, o 25. Entre 24 y 25. Javier Cecilio, si no me equivoco, tiene 20 y poco también. Tengo muchos peleadores, después tengo Mohamed Benaiza, tiene unos 28. Ayub y Bujala son tíos muy hartos, lo mismo. Y después de 16, 15, 14, tengo ahí una manada, una manada ahí de llena, que no lo veas, ¿sabes? La verdad que, desde como empezaste ahora, tienes, ya te digo, aparte de los mejores centros que hay, un cambio muy grande. Ha sido bastante, ha cambiado mucho, hermano. Sí. Ya te digo, Dios devuelve las cosas buenas a la gente buena, hermano. Y después Luján, tú sabes yo, el hablar de, no, no entrenas con este, que ese entrenador, a mí esas cosas no me van, tí. Tú quieres entrenar, tú quieres entrenar, claro, tú si quieres entrenar y entrenar, tú si quieres entrenar, el otro lo entrenas, no me invento arte nueva, ni, ni, si yo no sé de MMA, yo para qué voy a dar MMA. Si yo no sé craft maga, yo para qué voy a ser craft maga. ¿Qué hago? Me veo un vídeo antes de ir al gimnasio. Si yo no sé, las cosas claras, tío, cada uno, claro. Es que lo bueno de esto, porque al final nos conocemos todos, que tú has sido siempre de frente, has hecho a ti mismo, has empezado desde abajo, te han engañado, has ganado, has perdido, has hecho, has ido a sitios donde la gente no sabe colocarlo en el mapa todavía, ¿sabes qué quieres decir? El otro día, mira, Luján, perdona que te corte, el otro día me escribió una chica, me dice, mira, tengo 12 años, quiero aprender a boxear, que yo creo que se me da bien, no sé qué, no sé cuánto, es que sufro bullying por mi físico, pero ahora mismo no puedo pagar, le digo, mira, si lo del bullying, y lo del físico, y que se mete con tu físico, es cierto, tú vente que yo te ayudo, que yo lo abusadora lo odio, ese tipo de personas lo odio, ¿sabes? Entonces, ¿quién sabe si el día de mañana esa niña es doctora y me ve enfermo a mí en el hospital y me ayuda? Así que estamos en la vida, estamos en la vida. Ya te digo, Dios le da cosas buenas a la gente buena, y yo creo que todo lo que te viene ahora, ¿vale? Con los buenos chavales que tienes, la cantera que tienes, las cosas como las estás haciendo, es por eso mismo, porque siempre has ido de frente, siempre has intentado hacer las cosas bien, sin que te engañe a nadie, sin que te engañe, y al final es eso. Dios está devuelto lo bien que has hecho por el deporte. Y te digo una cosa, si alguna vez engañamos a alguien, o he hecho daño a alguien, así involuntariamente, ¿sabes? Así sin querer. Yo cuando me doy cuenta de algo, pido perdón. Soy una persona que cuando se da cuenta de algo, si yo le he hecho daño a alguien, y me he dado cuenta, pido perdón. A mí no se me caen los anillos por pedir perdón, ¿sabes? Porque es lo que hay. Pero el ser, yo qué sé yo, los abusadores, los desagradecidos, a mí ese tipo de personas, ¿sabes? No me, no puedo, tío. No puedo. Es muy difícil. Quiero comentarte otra cosita, ¿vale? Tampoco te quiero quitar mucho. Lo que quieras. Ya, casi dobra y cuarto prácticamente. Es que hace mucho que no nos vemos, tío. Me hubiera gustado, haberla hecho presente, porque me hubiera gustado haber bajado Melilla este verano, pero se ha acumulado una cosa y otra. Pero sí. Sí, sigues en Almería, ¿no? Sí, sí, yo estoy aquí, aquí envía todo. Yo sigo en el QTG2, don tu clase, vamos. Pues si subo, es verdad, si te he visto. Pues en, 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 si no diciembre, enero, por ahí subo y así, en directo. Sí, ya mi intención, porque yo quiero volver a bajar Melilla, porque ya sabes, yo me he pegado ocho años y mil en Melilla, tengo, es que tengo una familia en Melilla prácticamente. Claro. Mi intención es, obviamente, bajar allí, grabar tu centro, grabar a tus chavales, hacer un entrenamiento, que me parezca la manopla como antiguamente, todas esas cosillas que hacíamos antes, cuando éramos pobres. ¿Te acuerdas cuando te decía, joder tío, boxea como Rafa Márquez, ¿te acuerdas o no? Como eres Márquez, tío, eres Márquez. Intentaste creas de mí un buen luchador, pero lo intentaste, pero de mí no salió, ¿sabes? No, era duro, cabrón, era más duro que... Que no se me olvide, ¿cómo ves, digamos, el centro enfocado dentro de cinco añitos, más o menos? Aquí a corto o largo plazo, ¿cuál es, digamos, los objetivos con el centro de tu chaval? A día de hoy. Yo creo que vamos a hacer una referencia en España, ¿sabes? Parece, suena muy chulesco, ¿sabes? Pero no lo hago con esa intención, pero yo creo que vamos a hacer una referencia en España. Esma, Esma, a mí me llaman de todos los puntos de España, diciéndome que no, que me han dicho que tienes todos los pesos, que me han dicho que tus luchadores, no sé qué, pero ahora, cuando haga el cambio de centro y demás, yo creo que vamos a hacer una referencia en España, y me atrevería, fíjate que te voy a decir, me atrevería a decir esto de Europa, fíjate, me atrevo a decir que vamos a hacer una referencia en Europa, me atrevería a decirlo, tío, porque estoy viendo las juventudes que me vienen, y me atrevo a decirlo, tío. Es que, es que, ojalá, porque, es que tienes llenas, auténticas, llenas, gente con hambre, de, de pelear, gente de... y tú sabes que nosotros somos Melilla, frontera de Marruecos, y para aquí han pasado luchadores de gimnasios que, no lo voy a nombrar, pero gimnasios muy potentes de Holanda, Alemania, Bélgica y tal, y... ¿sabes? Y nada. Entonces, por eso te digo que, creo, o sea, Allah, que Dios quiera, ojalá. Creo que, que vamos a hacer referencia. Y te lo merece. Creo, creo. Porque al final es, es recoger los frutos de toda una vida en esto, ¿sabes? Tengo planes de juntarme con un par de gimnasios de fuera, para hacer cositas conjuntas, ¿sabes? Y, como, como evento, en plan, España, Francia, España, un día en Almería, un día en, no sé dónde, un día, ¿sabes? Juntaba un par de entrenadores, que se dejen de tontería. Somos entrenadores, que yo contigo no me bebo un café. ¿Sabes qué te quiero decir o no? No somos amigos. Es fomentar a los chavales para que tengan una carrera deportiva. Eso, eso, eso. ¿Qué es eso? No somos amigos, tío, somos promotores. Que si a lo mejor son amigos míos, pero a lo mejor entre ellos se llevan mal. Pero que no te estoy diciendo que vayamos de fiesta, que vamos, te estoy diciendo que vamos a subir nivel. Vamos a ir a España, Francia, España, Alemania, España, Bélgica, España, Marruecos, España, ¿sabes? Y a ver si la idea funciona. Ojalá. Que se queden los egos fuera y saca las cosas bien. Esa es la palabra, que se queden los egos fuera, tío. Eso es. Eso es. Eso es un placer. Igualmente. Siempre. Me agregaré aquí otra dos y cuarto contigo, pero me voy a reservar un par de cosillas para cuando esté allí en el centro, que quiero hablarlo contigo allí presente, grabar el centro. Claro. Entra con tus chavales y demás. Claro. Ha sido un placer tenerte por aquí, la verdad. Me pegaría, ya te digo, otras dos horas. Bien, igualmente. Solo decirte, te digo una cosa, que recuerdes tu nombre. Recuerda Ayub Benadia, Jamada Asmani, Javier Cecilio, y los jovencitos que vienen por detrás, el hermano de Jamada, el hermano Ali Mujalaza también, Mohamed Cheque, son gente que pronto van a dar. Recuerda tu nombre. Los tendré fichados y le haré una entrevistilla, si Dios quiere, dentro de poco. La verdad. Si Dios quiere. Que nos cuente su historia, de dónde viene y cómo ven los deportes de contacto en su forma de vida. Perfecto. Hace un placer, hermano, ya te digo. Igualmente. Para mí ha sido una ilusión, porque fuiste la persona que me colocó los guantes cuando yo tenía 19 años, ¿sabes? Entonces, se agradece. Y tengo 33, así que ha llovido bastante. Familia, Alejandro Bonilla, muy conocido para el chicho, ya sabéis, ya te digo. Para mí, ese rey del Mediterráneo, como lo llaman algunos, no hay nadie al norte al sur del Mediterráneo que no lo conozca, que se dedica al arte del combate. Ahí estamos. Y si Dios quiere nos pasen a la familia, nos vemos en el próximo vídeo. A cuidárselo, Javier. Te quiero, hermano. Un abrazo. Igualmente.